Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, enseñanza práctica, la fuerza del primer aula de Jin Yesensi, autor, simplemente pon, capítulo 57, metas escolares, del tema de lo común al sentimiento de planificación de la vida, el tema salta demasiado rápido, al mirar a Kusida Kikyo junto a ella, sus ojos se llenaron de anticipación. Jin Yesensi exhaló o habló, una graduación normal cuenta como meta, sus goles no parecen ser muchos, graduarse normalmente, es eso, que clase de cosa rara es esta, no es normal que todos se gradúen, no está pasando al menos algo más, como hacer amigos, que nivel de examen, que trabajo buscar, escuela, novia, etc. Kusida Kikyo miró con curiosidad, ganar dinero, puedo usar un poco más de dinero para graduarme, respecto a esto, Jin Yesensi habló sin dudarlo, después de comprender la naturaleza de esta escuela, realmente tuvo esa idea, y estos días, efectivamente, ha logrado buenos resultados. Según los puntos que obtuvo ahora, siempre que no desperdicie dinero, debería poder comprar una suite después de graduarse. Por supuesto, también puedes transferirte a la clase A, esto depende de la situación. Oh, ¿ganar dinero? ¿Por qué tienes esa idea? Anuncio. ¿Eres superficial conmigo otra vez? Kusida Kikyo miró sorprendido. Pero, debido a que la economía de la familia es promedio, es normal tener esos pensamientos si la escuela distribuye tanto dinero, así que si lo ahorras, puedes ganártelo. Después de dejar la escuela, no se trata de trabajar por dinero, sino de acostumbrarse. ¿No es extraño que no tengas esa idea? In Yesensi habló directamente. Eso es lo que dije, pero el profesor parece decir que los puntos no se recuperarán. Kusida Kikyo estaba pensando, los puntos no se reciclarán. Eso es asunto de la escuela. Entre los compañeros, algunos estudiantes de familias ricas les piden que gasten dinero para comprar puntos. ¿Crees que lo aceptarán? En circunstancias especiales, incluso puedes vender puntos con una proporción más alta de 1 a n. Incluso si esta situación no está permitida, aún puedes comprar cosas en la escuela y luego sacarlas para venderlas cuando te gradúes. Incluso si hay algunos descuentos, sigue siendo dinero. Además de esto, hay muchas otras maneras. La manera es pensar en ello. Es solo una cuestión de si quieres hacerlo o no. Al escuchar que Kusida Kikyo no continuó preguntándole a Karuizawa Megumi, In Yesensi también respondió un poco más. También hágale saber a la otra parte la importancia de los puntos. O se siente un poco injusto. Dijo Kusida Kikyo. Este mundo es así, justo o algo así, eh, respondió In Yesensi. La estudiante Jin Ie es muy inteligente. Siento que quiero conocerte más y quiero ser buenos amigos tuyos. Es muy confiable. Sería genial si pudiera cambiar esa mirada perezosa. La mirada de ver el mundo hace que la gente se sienta débil. Anuncio. Dime, aproveché también para dejar algunos puntos. Kusida Kikyo ni siquiera comió el arroz y estrechó la mano de In Yesensi. Esta es una forma segura para que las niñas se comporten como un bebé. Sí, sí, sí. Quédate, quédate. In Yesensi todavía no es buena para enfrentarse a chicas tan entusiastas. En particular, siempre pienso en alguien del país. En cuanto a que la otra parte quiera quedarse con los puntos o algo así, supongo que solo puedo pensar en eso. Al menos en esta clase, la posibilidad es muy pequeña. Obviamente lo que dije fue bueno, porque volvió a ser así. Es demasiado superficial. Entonces cambiar a otro, además de ganar dinero. ¿Alguna otra pequeña meta? Kusida Kikyo continúa incrementando sus esfuerzos. Inducido. Pequeños objetivos. Entonces agregar otro que aprendió a enamorarse. ¿Buscas una chica adecuada de quien enamorarte o algo así? Las chicas son existencias muy problemáticas, así que tengo que aprender a lidiar con ellas. In Yesensi pensó por un momento. Anuncio. Parece que cuando ingresó a la escuela, su madre esperaba que se enamorara temprano. Y aprender a enamorarse parece ser un gran proyecto. Parece que cuando estaba en la escuela secundaria, no entendió lo que significa enamorarse. Quizás, después de aprender a tratar con chicas, pueda resolver problemas como los de Kikyo Kusida. Pensándolo bien, parece que antes había extrañado a mi novia. Ella también fue la primera chica en confesarse con él, aunque el propósito de ese chico no era puro. Pensemos en Megumi Karuizawa. Todavía no es adecuado. No es porque el propósito sea puro no, la razón principal es que me siento muy frágil y siento que me lastimarán. Si la otra parte tiene la imagen original de una joven que no se dejará quebrantar por muy intimidada que sea, tal vez aún quiera intentarlo. Sí, efectivamente, In Yesensi tiene un objetivo. Ese es Karuizawa-san. Y lo último que dijiste fue una falta. No puedes decirlo en el futuro. Hará que las chicas lo odien. Kusida Kikyo no esperaba saber las cosas tan bien. Pregunta en el camino. Incluso agofeteó a In Yesensi cuando habló. ¿Cuál es la existencia de problemas? No es Karuizawa-san. Ni siquiera tienes un objetivo. No da-san es demasiado curioso. Después de todo, debería ser que las chicas como Kusida Kikyo sean más populares entre los chicos, pero In Yesensi no hizo tal broma. Tampoco parecen haber llegado al punto de bromear. El chico promedio podría pensar si Kusida Kikyo está enamorado de él o algo parecido en ese momento. Por eso chismea tanto sobre las chicas que lo rodean. Pero In Yesensi, quien ha sido examinada, sabe muy bien que la chica a su lado no quiere decir eso. Esta es la experiencia. No es tan fácil para una chica enamorarse de alguien, especialmente a alguien como él. Efectivamente, es así otra vez. De vez en cuando, usas esas palabras para infundirme. Obviamente recuerdas a Karuizawa-san. Es muy irritante. Kusida Kikyo era linda y enojada. La estudiante Watian es la indicada. Como chica madura, como lo sé, no quiero decirlo, así que no lo digas. In Yesensi fue superficial. ¿Qué? ¿Todavía quieres razonar con las chicas? Déjame recordarte, este tipo de concepto de amor no es aceptable, las chicas no son razonables. Kusida torció el carácter de la chica. ¿En serio? Entonces, por favor, enséñeme, señora Nada, cómo enamorarme y cómo tratar con las chicas. Anuncio. Superficial más uno. Cambió de tema directamente y dejó de hablar de Karuizawa. Entonces, por supuesto, no hay problema. En primer lugar, a las chicas les gustan los chicos que tienen más confianza. Necesitas cambiar esto. También debes ser amable y asertivo. Todos estos son puntos extra. Si eso es asombroso, señora Nada. Además, el tema de los dos perros solteros cambió rápidamente, uno se atrevió a enseñar y el otro se atrevió a aprender. Comienza el curso de Amor Little Bellflower de la cafetería. Para ser honesto, In Yesensi lamenta haber mencionado este tema. Me enseñaron muchos consejos sobre cómo llevarme bien con las chicas. Cuando le pidieron que fuera a la cafetería, le zumbaba un poco la cabeza. Por la noche, las estrellas forman la Vía Láctea y brillan intensamente. El cuerpo se ha recuperado por completo, frente al brillo del sol, la luna y las estrellas, y In Yesensi ha entrado en estado de ejercicio. Originalmente, fue porque corrí algunas vueltas por el pequeño parque de la escuela como de costumbre. Pero en la barandilla junto al lago sucedió algo inesperado. In Yesensi, lo acabas de ver. El angélito Cusida, que era completamente diferente a lo habitual, se paró frente a él y se negó a dejarlo irse. Los ojos eran completamente diferentes, los ojos de color morado oscuro lo miraban con saña, como si fueran a matarlo, y bajo la luz, Cusida Kikyo se volvió un poco malvado. Si la Cusida habitual era un angélito, la Cusida actual es un ángel caído. Aunque es igualmente linda, su temperamento es completamente diferente. Anuncio. Y la razón por la que sucedió tal cosa fue un poco antes. Van, van, van. Originalmente corrió de acuerdo con el plan, pero inesperadamente escuchó el sonido de alguien pateando la barandilla, no solo la barandilla sino también el sonido de una maldición. ¿Por qué no todos hacen lo que yo quiero? ¿Por qué son todos un montón de bastardos e idiotas? Maldito Kikwansi, es un montón de cerebro, ¿qué hay en su cabeza? Maldita Oriquita, date aire solo porque eres linda, porque no te mueres. Es terrible, Oriquita es molesta, Oriquita es molesta, Oriquita es molesta. Karuizawa Megumin, y tú también, dijiste que eras mi amiga y seguiste acercándote a Oriquita Suzumi. Inyesensi, eres un mal tipo y todavía no me aceptas, ni siquiera haces preguntas con claridad, bastardo, bastardo apestoso, tú también deberías. ¿De qué estás hablando de citas? ¿A qué maestro llamas? ¿Crees que es un juego de roles? Muere, muere. Ah, ah, estoy tan enojado. La agradable voz femenina está un poco distorsionada, coincidiendo con el sonido de los golpes de la barandilla superior. Algo comprensivo con esta barandilla. Si echas un vistazo a lo largo de la tendencia, puedes ver el lado que pasa por el pequeño bosque. Kusida Kikyo, que estaba de pie junto a la barandilla y seguía pateándola, era completamente diferente de lo habitual. Aunque todavía usa el uniforme escolar de Komon, la falda corta y los calcetines pequeños son muy atractivos, pero todavía hace que la gente se pregunte si realmente es Kusida Kikyo. Lo más importante es que Kusida Kikyo todavía se está regañando a sí misma. Anuncio. Interrogación de sierra, interrogación de sierra, interrogación de sierra, interrogación de sierra, entonces ódiate a ti mismo y no lo toques. ¿Quién es? Tal vez fue porque el sonido al acercarse era un poco fuerte, o tal vez estaba demasiado fascinado para escucharlo y fue descubierto por Kusida Kikyo. In Yesensi, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo allí? Ven aquí. Uno cara bonita y fría, ojos profundos y aterradores. Ese Kusida Kikyo es inexplicablemente especial. Entonces, inexplicablemente, se volvió así. In Yesensi, lo acabas de ver. El familiar aliento de niña inhaló en su cavidad nasal y volvió al lado de In Yesensi, pero ahora era un poco diferente de antes. Estas palabras volvieron a sonar en sus oídos, y In Yesensi se recuperó del aliento de niña y se rascó el cuello. Ah, debería haberlo visto ahora, pero todavía no lo he hecho. Para ser honesto, ambos son estudiantes de la clase D. La otra parte tiene un problema, es un producto defectuoso, también lo ha pensado. Pero no esperaba que fuera así descubrir su verdadero rostro. Y no esperaba que la otra parte me odiara tanto. Si no te gusta tanto, no lo toques. La situación es embarazosa ahora. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? In Yesensi también estaba angustiada. ¿Debería simplemente fingir que no pasó nada? Aún así debería decir algo. Señor. Kusida no quieres que toda la escuela conozca tu verdadero rostro, ¿verdad? Incluso si no dices nada, la otra parte no lo creerá. Con todo tipo de ideas extrañas de un joven testarudo, In Yesensi da paso a paso. Cuando Kusida Kikyo lo vio, tuvo muy claro el cambio de expresión. Desde la expresión distorsionada y aterradora al principio hasta la sorpresa, sorpresa y luego volverse cada vez más indiferente. Parece que se ha encontrado un gran problema. Entonces, ¿es por eso que viniste a esta clase? Campanilla de Kusida. Kusida Kikyo es linda y buena para ser amigos, y sus calificaciones y condición física también están por encima del promedio. Es un problema aparecer en la clase D. Efectivamente, todas sus conjeturas anteriores eran correctas. Tanto ella como Hirata tienen grandes problemas. Bastardo. Efectivamente, lo vi todo. Kusida Kikyo estaba tan cerca de In Yesensi que ya podía oler el sudor de su cuerpo. Anunció. La hizo fruncir el ceño, pero aún así no retrocedió. Miró ferozmente a In Yesensi, pensando en formas de hacerlo. Dije que no lo vi, ¿puedes creerme? In Yesensi extendió las manos con una expresión de impotencia en su rostro. ¿Qué dices? Si cuentas lo que pasó aquí, no te dejaré ir. Dijo Kusida Kikyo. La respuesta ya es obvia. Está bien, está bien, no lo diré, por favor no te preocupes. In Yesensi extendió las manos para demostrar que era inofensiva. Y obviamente soy la víctima de este incidente, ¿verdad? Si no fuera por una coincidencia, no habría sabido que me regañarían así. Entonces, si no te gusta el contacto conmigo, finge que no existo. ¿Por qué forzarlo, esconderte aquí y regañarme en silencio? Incluso la promesa es tan superficial que es realmente increíble. Kusida Kikyo se quedó mirando. Los ojos de color violeta intenso son muy penetrantes en esta oscuridad. Así es como suelo hablar, ¿no lo entiendes? E incluso si lo digo, no será de mucha utilidad decir que Kusida Kikyo-sensei tiene otra cara detrás de escena, y... ¿Conoces muy bien mi posición en la clase, verdad? In Yesensi explicó un poco. Anuncio. Finalmente recordaste mi nombre, y antes fue a propósito. No me llames con un nombre tan repugnante, ¿crees que estoy bromeando? ¿O crees que no puedo hacerlo? ¿Crees que te estoy asustando? Te lo digo, engañarme terminará mal. Kusida Kikyo miró a In Yesensi con ojos fríos. De repente, ella dio un paso adelante y agarró su mano, y los dos se acercaron, lo cual era diferente a la ternura habitual. Aunque todavía es muy suave, pero la mano es muy dura, deseando atraparlo hasta la muerte. No te hice superficial, no estuve de acuerdo contigo directamente. Oye, ¿qué estás haciendo? In Yesensi quedó desconcertado por la repentina operación de Kusida Kikyo. Sus ojos comenzaron a cambiar un poco. El momento siguiente lo dejó aún más asombrado. Mientras hablaban, su palma rápidamente volvió a entrar en contacto con la esfera más suave. Las manos están impresas directamente en la ropa de Kusida Kikyo. Mondais Fruits da la bienvenida a sus huéspedes. De hecho, usó esto para ponerlo a prueba. No esperaba que fueras tan Kusida Kikyo. Es un poco suave, pero se parece más a ropa interior, lo cual es increíble. Luego, por accidente, In Yesensi le quitó otra primicia. Anuncio. Evidentemente, no ha pasado mucho tiempo desde que llegué a esta escuela. Si te atreves a hablar, andaré diciendo que me amenazaste y que querías ser fuerte aquí, yo. Kusida Kikyo habló con una actitud muy indiferente. No había absolutamente ninguna señal de que estuviera bromeando. Pero estas palabras irritaron un poco a In Yesensi, la postura relajada original desapareció y su expresión cambió un poco. Este sentimiento de amenaza le recordó los malos recuerdos del pasado. Recuerdo que antes lo amenazaron cosas similares. Sin embargo, al mirar a Kusida Kikyo frente a él, aún se recuperó un poco. Tentativamente quería retirar su mano, pero obviamente Kusida Kikyo se negó a soltarla, sus manos estaban fuertemente agarradas, preocupado de que pudiera dañar al oponente, por lo que todavía no usó la fuerza. Dijo en tono de broma. ¿Podría ser esta tu nueva pequeña lección de amor? Las chicas deberían amarse un poquito a sí mismas, olvidarse de esas cosas, dejarse llevar. Y lo que dijiste no es algo de lo que se pueda bromear. No se puede hablar de esas cosas. Aunque parece que has dicho algo extraordinario, pero por tu bien, Kusida-sensei, si dijiste que era una broma, puedo fingir que no he escuchado nada. ¿Qué estás suspirando inexplicablemente? No estoy bromeando contigo y no soy para que lo disfrutes. Si escucho alguna noticia, no te dejaré ir. Esta es la evidencia de que me atacaste. No asustó a Eijin-sensei, dijo Kusida Kikyo poco convencido. No le importó en absoluto el cambio en sus palabras. Ahora no puede esperar a que muera el chico frente a ella, por lo que no tiene el corazón para jugar algunos juegos de clases de amor con él. Bajo la luz de las farolas. Los dos estaban ambiguos y estaban tan cerca que otros podrían pensar que eran parejas jóvenes de algún lugar. Pero ahora el ambiente entre los dos es muy delicado, las indiferentes palabras de Kusida Kikyo prueban su actitud actual. Aunque la sensación de presionar las huellas dactilares es realmente cómoda y hace que el corazón lata más rápido, la sensación de estar amenazado es realmente incómoda. Y cuando terminará esta situación, al mirar a Kusida Kikyo así, junto con el pasado, el lado oscuro en el corazón de Eijin-sensei no puede evitar emerger, y ella realmente quiere castigarla. ¿Evidencia? Eijin-sensei miró a Kusida Kikyo. Déjame decirte que ya hay tus huellas dactilares en esta ropa. No las lavaré. Las guardaré en la habitación como prueba en el futuro. Si te atreves a traicionarme, te denunciaré en la escuela. Y serás expulsado por completo. No podrás mantener la cabeza en alto por el resto de tu vida. Kusida Kikyo siguió hablando como una ametralladora. Eso. Este tipo de ropa no puede dejar huellas dactilares, pero sí puede dejarme sudor y algo de exfoliación en la piel, ¿entiendes? Así que déjame ir. Eijin-sensei miró a la chica y se mostró reacia a soltarse. No pude evitar interrumpirla. Incluso si no tienes huellas dactilares, ¿y qué? Acabas de decir algo sobre tu piel sudorosa y lo que acabas de hacer. Eso debería ser evidencia suficiente. Y. Kusida Kikyo sufrió un accidente, pero aún así habló con fuerza. Anunció. E. Incapaz de aceptarlo, In-sensei respiró hondo. Cuando volvió a hablar, su voz parecía un poco irritable y su mano izquierda vacía se rascó ansiosamente el cuello un par de veces. Es realmente molesto, ¿sois así chicas? Inexplicablemente moralista, y luego inexplicablemente amenazado con el cuerpo. Y en el último momento, la mano agarrada de In-sensei dejó una marca tan pronto como ejerció fuerza. ¿Por qué se volvió así? In-sensei tampoco lo sabía. Un cambio repentino de tono. Kusida Kikyo estaba un poco asustada. H.M.P.H., tipo repugnante, eres como ellos, pensando en los insectos del amor todo el día. Toda la persona dio un paso atrás, puso sus manos frente a él para formar una postura defensiva, y pronto dio un paso adelante para mirar a In-sensei con crueldad. Esta vez, no volvió a agarrar la mano de In-sensei. Esa teta es feroz, y hay una mirada de disgusto y disgusto al mirar los parásitos. Parece que una chica con expresión de disgusto te mostrará tiempos gordos. Ya que te has ganado los beneficios, debes saber cómo callarte. Eres tú quien debería callarte ahora. Kusida San, parece que me has entendido un poco mal. In-sensei miró su palma suelta, un poco sospechosa de lo que acababa de experimentar. Anuncio. También tengo algunas dudas sobre lo que acabo de hacer. Toda la persona se volvió un poco agresiva y habló lentamente. ¿Todavía quieres explicar algo? Aunque fui el primero en tomar tu mano hace un momento, pero tú me agarraste por detrás, muy fuerte. Tomaste la iniciativa y lo disfrutaste. Los chicos realmente están llenos de cabezas como esta. Mientras hablaba, la expresión de Kusida Kikyo se volvió cada vez más disgustada. Da un gran impacto. Demasiado, demasiado. Es así cada vez, cada vez, es así, y alejaré mis errores. Obviamente ya te dije qué hacer y no me interesa conocerte. Es bueno para todos ser buenos compañeros. ¿Por qué siempre me obligas a pensar en cosas malas? La mirada irritada hizo que In-sensei le dejara algunos rasguños sangrientos en el cuello. Mirando directamente a Kusida Kikyo, esta mirada es diferente a la anterior. Kusida Kikyo sintió miedo y también sintió que algo andaba mal. ¿Crees que esto me asustará? Realmente no tienes miedo de que te arresten y no tienes miedo de que tu familia se entere de tu situación. Aunque estaba aterrorizada al extremo, Kusida Kikyo todavía apretó los dientes y dijo. Tengo tus huellas dactilares en mi ropa y en todo lo que acabas de hacer. Si no me escuchas honestamente, no te dejaré ir. Kusida Kikyo viene cada vez que quiere abrir la boca, por lo que necesita darse un poco de confianza. Amenazándome de nuevo, debería decir. Sí, lo haré. Honestamente seré el perro de Kusida San en el futuro, para que esté satisfecho. Anuncio. Inyesensi dio un paso adelante, empujó a Kusida Kikyo contra la barandilla y la abrazó para sentarse en la barandilla y poder mirarse a sí misma. Ahora Kusida Kikyo saltó. Ah, ¿qué estás haciendo, bastardo? En ese momento, Kusida Kikyo también estaba un poco nervioso. No hay nadie aquí. Y gritando palabras. Obviamente te prometí que no lo dirías. Obviamente solo fingir que no pasaba nada si actúas lindo como siempre. Eres tú quien rechaza mi amabilidad. Inyesensi se abrazaron y dijeron. Estaba completamente adherido al cuerpo de Kusida Kikyo. La mano que sostenía a la otra parte, llegó a su espalda y la agarró del cabello, con un poco de fuerza, y presionó su cabeza. Se siente como si me acabara de duchar, y todavía huele un poco a champú. ¿Qué diablos vas a hacer? Kusida Kikyo, que estaba sentada en la barandilla, se sintió muy incómoda y sintió el dolor, por lo que tuvo que inclinarse hacia Inyesensi. Hay un pequeño lago detrás y no sé qué pasará si caigo en esta postura. Kusida Kikyo sintió que se había metido con alguien con quien no debería haberse metido. ¿Por qué? ¿Por qué se volvió así? En una palabra, cambiar directamente el temperamento de un niño. En ese momento, Kusida Kikyo también se preguntó si había hecho algo mal. Ya que has rechazado mi bondad, entonces siente mi malicia. Kusida Kikyo, ¿alguna vez has tenido novio? Inyesensi ignoró los ojos disgustados de Kusida Kikyo. Los ojos indiferentes de Kusida Kikyo aparecieron frente a sus ojos. Y esto hizo que Kusida Kikyo se pusiera aún más nervioso. ¿Crees que podría estar con chicos asquerosos? ¿Ya no quieres salir conmigo, eh? Incluso si salto de aquí, es imposible para mí estar contigo, hum. Antes de que pudiera terminar su oración, le presionaron la cabeza y se apoyó contra Inyesensi. Guau, guau, guau. Esto hizo que Kusida Kikyo no pudiera abrir la boca y no supiera lo que sucedió detrás, como si algo inexplicablemente lo bloqueara. Solo podía abofetear a Inyesensi constantemente. Se está volviendo cada vez más débil. Pasaron los minutos. ¡Ja! ¿Me quieres muerto, bastardo? Kusida Kikyo maldijo. Estúpido. ¿Realmente mereces morir? ¡Ah! Anuncio. ¿Por qué hay un tipo como tú? Kusida Kikyo se enojó y golpeó a alguien directamente. Todo el tierno rostro se ha puesto rojo. No es tímido, simplemente está completamente impresionado. Golpeé un par de veces y me atraparon. Como era de esperar, tú también eres un pervertido, los chicos son iguales. ¿Es esto inaceptable? Solo estoy siguiendo tus deseos y esto es solo el comienzo. Ni siquiera tengo la conciencia para gritar así. Eso es realmente decepcionante para mí. ¿Sabes? Antes, una chica como esta me amenazaba, diciendo que le tomaba fotos en secreto. La razón era que su novio estaba enojado conmigo y luego me golpeó. ¿Sabes? ¿Qué hice después? La expresión de Ijin Yesensi es muy similar a la de Kusida Kikyo en este momento, y los dos son muy compatibles. Su Yanji ya no es inferior a Kusida Kikyo. ¿Qué más quieres hacer? Tú. Kusida Kikyo ya estaba un poco asustado en este punto. Aunque es receptiva, es solo una niña pequeña. Ella es solo un rey bocado. No esperaba que Ijin Yesensi viniera de verdad ahora. Hice lo que ella quería antes y los traté con severidad. La chica que me hizo daño al tomarle fotos en secreto tomó una serie de obras de arte para ella. Y luego. Ijin Yesensi se hizo estallar. Ah. Y lo sé. Anuncio. Kusida Kikyo ya sabía lo que iba a decir la otra parte. Luché un poco. ¿Qué crees que debería hacer? ¿Cuál es el punto de que me hagan daño o, directamente, ahora mismo, llame a más personas, delante de todos? Tal vez no sea sorprendente que la escuela no se encuentre haciendo esto. Después de todo, todos somos productos defectuosos de la clase D. Dijo Ijin Yesensi con el rostro distorsionado. Hizo un buen trabajo al mostrarle a Kusida Kikyo un rostro que no es más débil que el de ella. Hágale saber que el niño que suele hablarle con sinceridad no es honesto. También la hizo sentir realmente miedo, inquietud y arrepentimiento. Al mirar al loco Ijin Yesensi, Kusida Kikyo sintió un terror aún mayor. Comparado con el momento en que su personaje quedó expuesto en la escuela secundaria, fue aún más aterrador. Era una historia oscura en ese momento. Si no se maneja bien, será una historia más oscura, o incluso una vida de sombras. Salida de la escuela, sentencia, todo no importa. Ya sabía exactamente lo que me iba a pasar. Entonces entiendes, ¿qué te pasará? Tengo una manera de que me mates a martillazos, de dejarte realmente miad ni permitirte demandarme adecuadamente. Ijin Yesensi dijo desenfrenadamente. Bastardo, bastardo, eres un gamberro apestoso, muere, muere. Estas palabras directamente hicieron que Kusida Kikyo se desahogara aún más. Al mismo tiempo, también hay algo de miedo en mi corazón. Si todo está realmente expuesto, entonces el futuro. Anuncio. Al ver a Kusida Kikyo así, Ijin Yesensi mostró una sonrisa de satisfacción en su rostro. Este sentimiento es completamente diferente al de Karuizawa Megumi. Eres un pervertido. Al escuchar esto, Kusida Kikyo no supo qué decir. ¿Has dicho esto muchas veces? ¿No sabes que todos los chicos son pervertidos? Kusida Kikyo podía sentir que el chico frente a él no estaba bromeando. Y le agarró el pelo con mucha fuerza, como si intentara arrancarlo. Si bien el dolor la asustó, recuperó un poco de razón. Ahora sabe que el chico frente a ella tiene dos lados como ella. Al mismo tiempo, ella también sintió algo. Si fuera realmente una locura, no habría necesidad de tantas tonterías. Resulta que tú también eres una persona con una personalidad retorcida. Es por eso que me has estado haciendo enojar desde el principio y no vas a tener ningún contacto conmigo. Es porque creo que soy demasiado inadecuado para ti. Pero la dualidad de la otra parte es diferente a la de él. Su dualidad es tratar con diferentes personas. Además, frente a él hay gente común y mala, tiene actitudes completamente diferentes. Si parece una buena chica. Se estima que frente a este tipo le resulta imposible utilizar esta actitud. Pero ahora no parece una buena chica. Kusida Kikyo sintió un poco de sudor frío. Y pensé en aquí. No importa si quieres pensar eso. Kusida San, voy a empezar. A Yin Yesen si no le importan estos. Parece una bestia. No, no. No hagas eso. Sé que me equivoque. La expresión de Kusida Kikyo ha cambiado y las lágrimas corren por su rostro. La indiferencia anterior ya no se mantuvo. ¿No es esto una amenaza? ¿Listo para usar otra cara? ¿Eres realmente astuto, Kusida San? Agarrando la barbilla de Kusida Kikyo, se limitó a verla llorar. Cuanto más hermosas son las chicas, más pueden engañar a la gente. Todos son genios en la actuación. Yin Yesen si dijo con la cara en blanco. No puede distinguir la verdad de lo falso. Pero esta mujer es realmente un tipo inteligente. No, no. Sé que estaba equivocado. No te amenazaré más. Déjame ir. Kusida Kikyo estaba realmente nervioso. Especialmente lo que dijo la otra parte, incluso si la persona viniera, tendría que realizar un arte corporal realista frente a la escuela. Así, es terrible. Y esa era la única manera que se le ocurría. No te preocupes que vuelva a hacer tonterías, ya no me atrevo, sé que me equivoco. No es necesario hacer esto, entonces tendrás problemas. Anuncio. Dijo Kusida Kikyo de manera miserable con lágrimas en los ojos. Al ver que Yin Yesen si no respondió mucho, abrió la boca tentativamente. Como disculpa, ¿qué tal si me dejas ser tu novia? ¿Así no tienes que preocuparte por lo que haré? ¿No quieres tener una relación? Puede que no esté satisfecho excepto por algunas cosas, pero tendré una buena relación contigo antes de que encuentres una novia. Puedo hacerte mejor en el trato con las chicas de lo que tienes miedo de aceptar chicas que no quieres aceptar. Y establecer una relación también nos permite guardar secretos el uno del otro, lo cual es bueno para ambos. Dicho esto, solo ella sabe lo que piensa en su corazón. Ey. Efectivamente, las mujeres son problemáticas. Cuanto más bella es una mujer, más mentiras dirá. Al ver la actuación de Kusida Kikyo, Yin Yesen si sonrió con desdén. Hablando con tanta sinceridad, ¿puedes actuar eso de nuevo? Yin Yesen si no siguió jugando. Kusida Kikyo dejó escapar un suspiro de alivio. Pero, ¿eso? Kusida Kikyo no reaccionó. ¿Se trata de que ella pateó la barandilla antes? ¿O fue por su beso de hace un momento? ¿O presionaste tus huellas digitales hace un momento? Cranky aún no ha reaccionado. Yin Yesen si ya había hablado primero. Eso es todo, déjame pensar en lo que dijiste antes. ¿Crees que podría estar con chicos asquerosos? ¿Ya no quieres salir conmigo, eh? Incluso si salto de aquí, es imposible para mí estar contigo, hum. Aprendiendo de la forma de hablar de Kusida Kikyo, interpretó vívidamente lo que Kusida Kikyo acaba de decir. También tiene algo de mal gusto. Originalmente, su idea era convertir a la otra parte en una persona herramienta como Megumi Karuizawa, o asustarla para que abandonara la escuela. Pero ahora todos pueden jugar negro y negro juntos, y puedes rendirte en cualquier momento cuando sea necesario. Anuncio. Esta condición no es inaceptable. Estudiante Yinye. Deja de hacer ese tipo de bromas, realmente sé que me equivoqué. Todo es un malentendido. Solo estoy preocupado por mi pequeño secreto. Te contaré todos mis secretos más tarde, ¿de acuerdo? Por favor, perdóname. Kusida Kikyo mostró ojitos lastimeros. La cara sonrojada estaba obviamente muy emocionada, pero no lo demostró. Yinye Sensi simplemente la miró así. Kusida Kikyo tampoco mostró ninguna timidez y observó a la otra parte. Los dos se abrazaron como una pareja joven y se miraron. Estudiante Yinye. Déjame ir primero. Kusida Kikyo miró a Yinye Sensi y no respondió. Habla primero. Yinye Sensi no siguió siendo duro después de pensarlo. Deje que Kusida Kikyo caiga directamente frente a él. El cuerpo aterrizó, permitiendo que la barandilla respirara un poco. La barandilla ha aguantado demasiado hoy en día, que no es lo que debería soportar a esta edad. Esto hizo que Yinye Sensi avanzara. Pégalo en su cuerpo nuevamente. Déjala apoyarse en la barandilla. Esto hizo que Kusida Kikyo quisiera luchar un poco, pero pronto se volvió lamentable. Ha notado la manera de tratar con esta persona. Ya que lo has dicho, que así sea. Yinye Sensi miró a Kusida Kikyo. Ella es diferente de Karu y Sawa Megumi, incluso si se separan en cualquier momento. No tienen que preocuparse por lastimarse mutuamente. Quizás la otra parte esté aún más feliz. Entonces está arreglado. Kusida Kikyo estaba disgustada en su corazón, pero todavía tenía una suave sonrisa en su rostro. Anuncio. Pero este resultado es mejor que otros. Si no haces esto, parece que no puedes confiar en el chico que tienes delante. Solo espera, solo encuentra tu identificador. Estudiante Yinye, seremos novios en el futuro, por favor dame tu consejo. Al escuchar las palabras de Yinye Sensi, Kusida Kikyo es realmente la encarnación de un actor. La sensación que hacía que la gente perdiera los dientes llegó en un instante. Hizo que Yinye Sensi sintiera que realmente no es fácil meterse con esta mujer. Inexplicablemente descubrió el verdadero rostro de Kusida Kikyo. Inexplicablemente, hay una novia extra. Kusida San, ahora tenemos un secreto común. Al igual que Kusida Kikyo, Yinye Sensi también sonrió. Parece té verde. Eso hizo que Kusida Kikyo sintiera que se le ponía la piel de gallina. Pero todavía tengo que responder. Sí. Sin embargo, considerando que puedo encontrar una chica que me guste en el futuro, no anunciemos nuestra relación. Solo tienes que ser responsable de informarme sobre las diversas situaciones en las escuelas y cómo llevarme bien con las niñas. Del mismo modo, también seré responsable de ayudarte a lidiar con tus pequeñas emociones y pequeños secretos. Yinye Sensi parecía serio acerca de estudiar. Esto hizo que Kusida Kikyo se molestara aún más. Va, va, ¿quién está enamorado de ti? Todavía me preocupa que afectes mi reputación. Pendejo, ¿estás diciendo que no soy lo suficientemente bueno para ti? Está bien, no hay ningún problema. Esta situación, como ella deseaba, la hizo dar un suspiro de alivio. Al principio, le preocupaba que anunciar su relación afectara su popularidad entre los chicos. Después de confirmar la situación, Yinye Sensi también asintió. Respirando profundamente un poco, Kusida Kikyo lentamente volvió a su apariencia anterior, con una hermosa sonrisa en su rostro. La dulce sonrisa es emocionante. Yinye Sensi también se quedó sin palabras. Cada vez tengo más miedo de la existencia de las niñas. ¡Qué actor tan natural! Pero, obviamente, mientras quiera vivir, el contacto con esas personas debe ser indispensable. Por lo tanto, todavía tenemos que aprender a comprender y comprender. Los objetivos de la escuela secundaria de Yinye Sensi. Aprende la habilidad llamada amor. En el momento de despedirse, comenzó la clase Little Bellflower. Los dos permanecieron juntos unos minutos antes de separarse. ¿Estás satisfecho? Kusida Kikyo miró a Yinye Sensi con disgusto. Kusida-san, ¿las chicas realmente miran a sus novios con esa expresión de disgusto? Esto parece estar mirando a un pervertido. ¿Estás seguro de que no me engañaste? Yinye Sensi preguntó simple y seriamente. Deja que Kusida Kikyo ponga los ojos en blanco. Déjelo experimentarlo por sí mismo. Después de esa noche, la vida en el campus de Yinye Sensi se vuelve cada vez más extraña. Se dice que todo el mundo tiene una historia de amor en su juventud. Anuncio. Efectivamente, este tipo de amor es muy problemático. Su relación con Kusida Kikyo parece haber mejorado mucho. La otra parte parece haber olvidado cómo se estableció su relación. La asociación con Kusida Kikyo son dos cosas diferentes. Frente a la gente, ella sigue siendo el angélito de todos, Britney. Cuando los dos están solos, este tipo lo ha considerado directamente como un bote de basura, desahogando constantemente energía negativa. Al mismo tiempo, también lo insultó y le enseñó cómo llevarse bien con las chicas. Originalmente pensé que Kusida Kikyo haría algo, pero no fue así. La otra parte parece haber aceptado esta forma de vida. Estaba pensando en varias formas de tratar con ella. Se siente inútil. Se siente como si se estuviera usando a sí misma como un bote de basura y divirtiéndose con él. Y a él no le importan sus pensamientos en absoluto. Parece que estoy perdido. Tumbado en la cama del dormitorio, Inyesensi se preguntó si había hecho un negocio deficitario. En su habitación, había otra hermosa chica que seguía golpeando la almohada de Inyesensi. Parecía que la almohada era la propia Oriquita Suzumi. Ese tipo Oriquita, confiando en su ternura, bastarda y apestosa mujer. Te digo que no puedes tocarlo en el futuro o te mataré. Icaruizawa Megumin, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Tan familiar? Anuncio. Ya que ella es tan familiar, que deje de acercarse a Oriquita Suzumi. Hoy, Kiki Okusida, que estaba en la clase, obviamente se estaba volviendo loco otra vez. Originalmente, al ver a Oriquita Suzumi aislada, todavía estaba muy feliz y le gustaba estar en contacto con Oriquita Suzumi todos los días. Pero ahora, Megumi Icaruizawa contacta a Oriquita Suzumi de vez en cuando, y hoy incluso trajo a algunas personas para formar un grupo de estudio junto a Oriquita Suzumi. Un equipo es un poco como Oriquita Suzumi y el personaje principal del equipo. El rendimiento académico de Karuizawa Megumi y los demás ha mejorado, e invitaron a Oriquita Suzumi a pasar el rato varias veces, pero fueron rechazados. Aún así, esto también es un fenómeno en el que Oriquita Suzumi se está integrando cada vez más en la clase. Oriquita Suzumi le estaba pasando bien, pero estaba muy infeliz. No se puede hacer, no se puede hacer, Karuizawa y yo solo nos comunicamos de vez en cuando, nuestra relación no es tan buena como la tuya. Además, Kusida se parece cada vez más a una novia, y su posesividad también es ridículamente fuerte. Es terrible, ¿puedo devolverlo ahora? Acostada en la cama, Inyesensi ya estaba acostumbrada, murmurando sin mirar atrás. Si quieres perder el tiempo, no te dejaré ir. Si vuelve a ser así, me enfadaré otra vez. Al mirar el rostro manifiesto de Kusida Kikyo, Inyesensi no estaba enojado. Después de todo, ya son novias, así que sé generoso. Debo decir que Inyesensi siente que las tácticas púa de Kusida Kikyo parecen haber tenido éxito. Bufido. ¿Qué pasa con novio y novia? Si realmente quieres, deberías ayudarme a conseguir que ese chico abandone la escuela. Kusida Kikyo hizo un puchero a un lado. Parecía molesto. De hecho, estos días le han permitido dar un suspiro de alivio. Anuncio. De lo contrario, no se sentiría tan cómoda comunicándose así con Inyesensi. Este chico es tal como ella pensaba, muy malo tratando con chicas, especialmente con chicas amables. No podía soportar un poco de ternura. Entonces, si la odias, no te pongas en contacto con ella. No le importaba el enojado Kusida Kikyo a su lado. Naturalmente, es imposible aceptar ayudar a abandonar la escuela o algo así. Que Oriquita Susune no lo provocó, y ella también era la hermana del presidente estudiantil. Si Kusida Kikyo no abandona esta idea, se sentirá como si estuviera jugando un juego de muy alto nivel. En ese momento, no me dejaré llevar. Tampoco le recordó a Kusida Kikyo que ahora no es el momento para que la otra parte escuche tal persuasión. Si algo realmente sucedió, solo se puede decir que la otra parte lo hizo por sí misma. Inyesensi tampoco puede entender este sentimiento de no agradarle a los demás y aún querer estar en contacto todo el tiempo. Parece que odia a una persona, por lo que definitivamente no volverá a ponerse en contacto con ella. Si puede evitarlo, lo evitará. A lo sumo, estaba pensando en secreto en cuando ir a darle sombra. Como Kusida Kikyo, que maldice en secreto, invita a la otra parte a jugar con una sonrisa delante de su cara y quiere hacer amigos, lo cual es completamente imposible. Terrible mujer, eres el diablo por tu nombre. Ese tipo, no. Oriquita Susune. Kusida Kikyo ha caído en el profundo resentimiento de Oriquita Susune. Contando hacia atrás, parece que sus quejas no son nada en absoluto. La mente de este chico es inversamente proporcional a su corazón. Hizo que Inyesensi se preguntara cuándo el oponente se le acercaría sigilosamente. Pronto será el 1 de mayo. Al mirar la hora, Inyesensi esperaba con ansias ese día. ¿Eres malo contando? Lo tendré aquí si lo necesito. Kusida Kikyo estaba sorprendida. ¿Este tipo mostrará esa mirada? ¿Qué esperar el 1 de mayo? No es momento de repartir puntos. No hay escasez. Inyesensi estaba hablando perezosamente. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Estás tratando de hacer algo malo? Kusida Kikyo lo miró con saña. No es gran cosa, pero el mes que viene todos sabrán que nuestros puntos de clase D no serán acreditados. Pensando en una escena así, estoy un poco feliz. Especialmente esos idiotas, parece que todavía deben muchos puntos, espero que estén bien. Inyesensi filtró la noticia directamente a Kikyo Kusida. A estas alturas esta noticia ya no es importante. También sacó su teléfono móvil y los millones de puntos que contenía hicieron que los ojos de Kusida Kikyo se agrandaran. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué hay tantos puntos y cómo sabes que la escuela no otorgará puntos? ¿Tú lo robaste? Kusida Kikyo siguió pensando. De repente pensó, es porque Inyesensi le quitó todos los puntos en la clase y esta manipulación coqueta. Anuncio. Aunque sea increíble, pero el oponente tiene tantos puntos, puede que sea así. ¿Lo robó? Es un poco como lo que quieres decir, pero muchos de ellos lo hicieron ellos mismos. Parece que toda tu atención está en hacer amigos y no te importan en absoluto las reglas de esta escuela. Además, tus amigos de otras clases no te toman en serio. Es tan lamentable, Kusida Sensei. Girando la cabeza para mirar a Kusida Kikyo con cara burlona. Esto hizo que Kusida Kikyo se enojara instantáneamente y dijera que podía hacer cualquier cosa. Pero decirle que Oriquita Suzune y sus amigos no se preocupan por ella no es suficiente. Como un tigre que se abalanza sobre su presa, montó sobre el cuerpo de Inyesensi tan pronto como saltó a la cama. Aclaramelo. Incluso si eran un poco felices juntos, no le importaba, su rostro no tenía la ternura habitual. Es casi como una evaluación de los estudiantes de primer año de la escuela. ¿No lo dijo todo el maestro? Esta escuela no nos distribuyó puntos según la fuerza. Y como juzgar nuestra fortaleza depende del desempeño habitual de cada clase. La actitud de aprendizaje, el ausentismo, la llegada tardía y la salida anticipada harán que la clase pierda puntos. De acuerdo con la situación de nuestra clase, ¿crees que todavía haremos la cuenta regresiva este mes? Dijo Inyesensi mientras miraba a Kusida Kikyo sentado encima de ella. Pendejo, ¿por qué no lo dijiste antes? Incluso si este es el caso, incluso si no tiene cien mil puntos, es imposible perderlos por completo. Kusida Kikyo golpeó el pecho de Inyesensi con un pequeño puño. Si la otra parte hubiera hablado antes, aún podría ser algo. También puede mejorar su estatus en la clase. Incluso si lo dices, es inútil. Muchas de esas personas en la clase están embarradas y no pueden sostener la pared. Un chapucero incompetente. Mientras una persona siga rezagada, todos sufrirán en esta evaluación. De acuerdo con la situación actual, la clase D de hecho no tiene un punto. Anuncio. Inyesensi ahora ha entendido completamente el sistema S de la escuela. Después de todo, después de tanto tiempo, se convirtió en un sindicato de estudiantes y anduvo de un lado a otro, por lo que comprendió completamente la situación. Su puntuación de clase este mes es sin duda cero. Se dice que incluso la escuela quedó un poco conmocionada. Pero nunca había visto una clase tan basura. Realmente la peor clase de la historia. La escuela se queda sin palabras, así que no hay nada que decir al respecto. ¿Ya lo sabías? Al enterarse de que no habrá puntos a partir del próximo mes, incluso Kusida Kikyo no está un poco convencido. Este es el caso de cualquiera que reciba un mensaje de este tipo. Sí, lo supe casi el primer día. Inyesensi no se escondió. ¿Es por eso que faltaste a clases para hacer algo como esto? ¿Entonces no tienes ninguna prisa? ¿Y obtuviste tantos puntos? Kusida Kikyo continuó preguntando, pensando en el principio. Esta es mi compensación. En cuanto a la clase, no hay nada de qué preocuparse. Hay comida gratis y no morirás de hambre pase lo que pase. Es solo que no tienes ninguna calificación. No tienes nada de qué preocuparte. Como todas somos novias, no hay problema en llevarte a cenar de vez en cuando. Parece que Inyesensi te cuido bien. Pendejo, si lo hubieras dicho antes, me habría ahorrado algunos puntos. Pensó Kusida Kikyo. Pero considerando su situación, se estima que no ahorrará mucho. Se estima que alguien pedirá prestados puntos el próximo mes. Espera, te daré todos los puntos y podrás comprarme lo que necesites comprar en el futuro. Anuncio. Pensando en esto, Kusida Kikyo también decidió no dejarse mucho dinero. Envía los puntos a Inyesensi. Podía prever que no habría puntos el próximo mes. Habrá muchos buenos amigos que le pedirán dinero prestado. Ningún problema. En realidad, no debes entrar en pánico. Todavía hay algunos talentos en la clase. Mientras se retire la basura, algunas personas útiles aún pueden quedarse atrás. Inyesensi dijo casualmente. ¿Qué pasa con las otras clases? ¿Cómo son? Kusida Kikyo pensó en las otras clases. Debieron haber contado, ya conocían la noticia. Específicamente, deberías saberlo el 1 de mayo. Inyesensi también sintió que no podía esconderse por mucho tiempo. Ya lo sé. No traicionarás a la clase, ¿verdad? Kusida Kikyo rápidamente pensó en ello. Síguela cada vez más para comprender el carácter de este chico. Probablemente, la otra parte no tiene ninguna idea de la clase. Y no me gusta acercarme demasiado a la gente. Esta fue la razón por la cual la otra parte había sido superficial al principio. Por ahora, deberían considerarse como la oficina de pacientes. De todos modos, todos sienten lo mismo. Sobrevender tu propia clase. Lo descubrirás muy pronto. Inyesensi sonrió misteriosamente, sin negarlo. Estúpido. Es como se esperaba. ¿Qué te pasa? Dímelo rápido. Kusida Kikyo refunfuñó. También dio un pequeño puño. La persona que fue traicionada, pero ahí está ella. Pero no tiene nada que ver conmigo. Esta clase, incluso sin mí, sigue siendo menos cero puntos. Lo mejor que puedo decir es que no he cambiado de clase. Quienes realmente llevan la clase al infierno son los que tienen razón. Son ellos los que realmente tienen la culpa. No se puede culpar a los demás por todo. Inyesensi dijo con indiferencia. Pensé que necesitaba hacer algo. Pero todavía subestimó a esta clase de de primer grado. No hizo casi nada para completar el trato con la otra clase. Aún puedes decir eso. Puedes explicarle esto a otras personas. Si otras personas se enteran mañana, probablemente querrán cortarte en pedazos. Kusida Kikyo llega con cierta alegría. Al mismo tiempo, estoy un poco agradecido de que su relación no se haya hecho pública. No preguntó por qué no ayudó a la clase. Estas son muchas cosas redundantes. Sí, ese parece ser el caso. Entonces, ¿por qué no atraes más potencia de fuego? Revelemos nuestra identidad. Entonces es posible que no estén dispuestos a regañarte y todo estará bien. Tal vez no presten más atención a los puntos. Al escuchar lo que dijo la otra parte, Inyesensi puso su mano sobre el regazo de la otra parte. Dijo perezosamente. Será mejor que trabajes duro por tu cuenta. No puedo atraer esto con mi potencia de fuego. Siento que el anuncio en este momento solo hará que más chicos te odien. Kusida Kikyo no estaba nada tranquilo tras conocer la noticia por alguna razón. Al pensar en la imagen del desafortunado futuro de la otra parte, tenía un poco de miedo de pensar en ello. La imagen se siente tan hermosa. Comparada con él, Kusida Kikyo sentía que ella era insignificante cuando estaba en la escuela secundaria. Me pregunto si expulsarán a Inyesensi de la escuela. Entonces me siento realmente miserable, pequeña Kikyo, pronto quedarás viuda. Parecía que Inyesensi la iban a matar a golpes el 1 de mayo. No te preocupes, me vengaré de ti. Viví para afectar tu producción. Las voces en la habitación se estaban volviendo más silenciosas. Al final, no sabía lo que estaba pasando dentro. El clima estaba sombrío y la lluvia goteaba. El 1 de mayo, un mes después de que comenzaran las clases, el ambiente en la clase D del primer grado hoy no era muy bueno, estaba tan sombrío como el clima. Originalmente se acordó que los puntos personales llegarían el primer día, pero no se acreditaron puntos en la cuenta. La mayoría de los estudiantes quedaron desconcertados por la sorpresa, incluso Kusida Kikyo, quien conocía la noticia, fingió ser un accidente y se preocupó por los demás. Los estudiantes se comunicaban entre sí en la clase y se sintieron un poco aliviados cuando descubrieron que no todos habían contado en la cuenta. Al menos, es imposible que todos en la escuela no den puntos. Hoy debería ser el día en que entres al infierno. Inyesensi no les recordó a los miembros de la clase que no lo sabían y ya estaba sentado en un rincón mirando la obra, a punto de comprar palomitas de Coca-Cola. De vez en cuando, todavía se puede ver la mirada resentida de Kusida Kikyo, pero él no le prestó mucha atención. El tiempo pasó y llegó el momento esperado. Anuncio. Sonó la campana que anunciaba el primer día de clases de mayo y, junto con la campana, Sae Chavacita, directora de la clase D de primer grado, entró con tacones altos y un pequeño cartel en la mano. Su expresión era más seria de lo habitual, como si muchas personas le debieran dinero y no se lo devolvieran. Al ver la cara del maestro así, supo que habían causado problemas. Sin embargo, el entorno de formación para la clase D de primer grado durante el último mes ha sido muy pobre y muchos estudiantes no son ni grandes ni pequeños. Maestro, no ha tenido su periodo, ¿verdad? Kikwansi pensó que era gracioso y gritó en voz alta. Junto a Ike Kanji, Yamauchi y otros que lo seguían se rieron. Ante el acoso, el profesor Chasu se mostró muy tranquilo y miró a los alumnos de la clase sin verlos. A continuación, celebraremos una reunión por la mañana y, antes de eso, podrás hablar sobre cualquier problema que tengas. Si hay un problema, habla de ello ahora. Es bastante seguro que tienen preguntas que hacer. Chavacita Sensei parecía tener algo de tiempo. De hecho, después de que el señor Chavacita terminó de hablar, varios estudiantes levantaron la mano inmediatamente. Maestro Chavacita, lo revisé esta mañana, pero descubrí que los puntos no se habían depositado. No nos pagaba la escuela el primero de cada mes. No pude comprar jugo esta mañana pero tenía prisa. Al final, fue el compañero de clase que se parecía a Comón quien habló. Mi salón, ya lo he explicado antes, los puntos se remitirán el primer día de cada mes, y la remesa sin duda ha sido confirmada este mes. Mirando al salón principal, Chavacita Sensei habló directa e incuestionablemente. Incluso si dices eso, ninguno de los estudiantes de la clase obtuvo puntos. Sin mencionar cien mil. Los estudiantes de la clase se miraron y algunos estudiantes que ya habían gastado sus puntos obviamente tenían prisa. Realmente sois un grupo de estudiantes estúpidos. La maestra Chavacira miró a la multitud, no tan tranquila como siempre. Cuando dio unas palmaditas en la mesa, sus ojos eran un poco espeluznantes. ¿XXiaosae Sensei? Los estudiantes tampoco habían visto nunca Chavaciru Sensei así. Lo que dije antes, no quiero volver a decirlo. Los puntos ya han sido transferidos. No hay duda al respecto. Es imposible imaginar que solo se olvide esta clase. ¿Entender? Duras palabras resonaron en la clase, y el señor Chavaciru dijo con una expresión en blanco. Pero es verdad que no hay puntos. Algunos estudiantes todavía quieren luchar. Pero pronto fue interrumpido por otras voces. El chico chaebol de la clase, el muy coqueto Gao Yansi, pisó la mesa con ambos pies, hablando con arrogancia. Ja ja ja, eso es lo que pasó, maestro. Ahora entiendo el rompecabezas. ¿No es esto algo muy simple? Significa que, a los ojos de la escuela, no merecemos ningún punto. Cuando salieron estas palabras, la gente se asustó. Si es solo un mes de errores tal vez nada. Pero si la escuela cree que tienen problemas, entonces estarán bien en los próximos años. ¿Ah? ¿Por qué? ¿No dijiste que habrá 100.000 puntos cada mes? Maestro Chavacirá. Al escuchar la confirmación del profesor Chavacirá, las personas de la clase que ya habían gastado todos sus puntos se pusieron de pie. Especialmente el rincón de Ike Kwanji, Yamauchi, Yeruki y los demás. La forma en que cambiaron de rostro hizo que le agradaran a Ijin Yesensi. Sí, sí, eso es todo. Al confiar en este oficio, sienten que pueden vivir bien en la escuela. Verlos así le dio a Ijin Yesensi ese tipo de satisfacción, no más débil que cuando Kusida Kikyo se hizo estallar. Pensando que seguirían siendo hostiles con él en el futuro, lo esperaba con ansias. ¿Qué gesto debo usar para que se vayan? No recuerdo que el maestro haya dicho alguna vez algo así, ¿verdad? La clase se volvió caótica tras las palabras de Gao Yuanzi, pero a Gao Yuanzi no le importó y habló imprudentemente. No prestó atención a este pequeño punto personal de la clase. Aunque la actitud de Koenji es muy problemática, las cosas son exactamente como él dijo. Realmente se han dado muchos recordatorios, pero muy pocas personas pueden detectarlo por sí mismas, es realmente triste. Tras las palabras de Koenji, respondió Chavaciru-sensei. Mientras hablaba, todavía miraba a Ijin Yesensi, con los ojos llenos de resentimiento. Anuncio. Al parecer ella ya sabía algo. Al sentir la mirada del profesor Chazoo, Ijin Yesensi en realidad tuvo un mal presentimiento. Sospechaba que esta profesora tenía pensamientos sobre él. Las mujeres realmente son demonios. Kusida-sensei, por favor sálvame. No puedo evitar mirar a Kusida junto a él. Este tipo todavía está fingiendo, mirando el podio con lástima, pareciendo lamentable para mí. No lo sé, pensé que este tipo realmente no sabía nada. Efectivamente, lo que dijo mi madre era correcto. Cuanto más hermosa es la niña, más engañosa es. El ambiente en la clase se volvió cada vez más sombrío. Es completamente inaceptable que la cantidad de puntos que puedo obtener haya cambiado de 100.000 puntos a 10. Fue como ir del cielo al infierno de un solo golpe. Maestro, ¿puedo hacer una pregunta? Tengo algo que no puedo entender. Por favor díganos el motivo por el cual los puntos no se distribuyen. De lo contrario, no lo aceptaremos. El representante de la clase, Hirata, levantó la mano. Si quieres luchar por ello, incluso decenas de miles de puntos están bien. Llegar tarde, ausentarse, un total de 118 veces, y el número de conversaciones privadas, o usar teléfonos móviles en clase, es de 456 veces. Lo has hecho tantas veces en un mes. En esta escuela, las calificaciones de la clase se reflejarán en los puntos, y el resultado es que escupes los 100.000 puntos que deberías haber recibido, y eso es todo. El día de la ceremonia de ingreso, debería haber explicado directamente que esta escuela mide a los estudiantes por su fuerza, y luego obtuviste una evaluación de cero esta vez. Así es. Chavasira Sensei terminó de hablar sin emoción. La gente de la clase quedó impactada por estos datos, y algunas personas estaban registrando el contenido de estas evaluaciones. Pero en esta situación es inútil. Maestro Chavasira, no recuerdo que haya explicado tal cosa. Hirata se resistió. ¿Qué, no puedes entender si no tienes una explicación? Chasu dijo esto inesperadamente. Por supuesto, no hemos oído hablar de la disminución en el número de puntos de remesas. Mientras podamos obtener una explicación, no todos deberían llegar tarde ni susurrar. Hirata luchó duro. Espero que este puntaje cero pueda cancelarse. Pero el maestro Chavasira lo descartó directamente y con frialdad. Hirata, es increíble. No esperaba que dijeras tal cosa. Realmente no te lo expliqué, pero durante los nueve años de educación obligatoria, no es bueno llegar tarde o charlar en clase. Todos deberían estar aburrido de escucharlo bar. Esta falacia no tiene ningún sentido. Si das por sentado lo que das por sentado, al menos no obtendrás cero puntos. Todo esto es tu responsabilidad. Además, no es que nadie en la clase haya visto la evaluación de la escuela, la vieron desde el principio, pero no lo dijeron directamente. Cero pedir flores. Al final, Chavasira sensei sonrió por primera vez, pero esta sonrisa era un poco fría. Aquí viene, aquí viene. Esta desafortunada mujer, honestamente siendo maestra, no es así. Está bien. Será de mala suerte actuar de manera imprudente y egoísta. In Yesensi se rascó el cuello. Tan pronto como giró la cabeza, miró por la ventana, como si no escuchara las palabras de nadie más. Sí, ¿quién es? ¿Alguien sabe sobre la evaluación? Los estudiantes de la clase parecen haber recibido alguna señal. Sé por qué no lo dijiste. Si supiera algo así hace mucho tiempo, nunca podría. Así es, ¿no es esto dañino? ¿Quién es? No esperaba que hubiera una persona así que no dijera nada. Tal vez todavía está viendo nuestros chistes en secreto, es realmente odioso. Algunos desvergonzados están tirando la olla. Mucha gente ya le ha echado el asunto involuntariamente a esta persona que conocía la noticia. Esta es la naturaleza humana, incluso si te equivocas, tienes que echar al chivo expiatorio. Era el mundo el que estaba equivocado. Al escuchar estas palabras, la expresión de Hirata se volvió muy sombría. Al mirar al profesor Chavazira en el podio, no entendió por qué la otra parte decía esas cosas. Si no se maneja bien, su clase se desgarrará, aparecerán luchas internas y exclusión. ¿Es Chavazira sencillo el propósito de esta escuela? ¿Es así como se evalúa a los estudiantes? Anuncio. Parece que todos ustedes tienen curiosidad. La maestra Chavazira sonrió y miró hacia la esquina. Maestro, deja de hablar. Cero. No importa quién lo sepa. La noticia es simplemente. Hirata se detuvo apresuradamente. No puedes representar a tus compañeros de clase, Hirata-san. Así es, el estudiante inteligente y ingles en sí que ganó decenas de millones de puntos desde el principio. Cuando el señor Chavazira hablaba, todos los estudiantes de la clase se sintieron demasiado estresados. Incluso Hirata es igual. Hubo un alboroto en la clase. Debes saber que los puntos equivalen a moneda extranjera. Con 10 millones de puntos, puedes comprar una suite en muchos lugares del exterior, ¿verdad? Y esto lo obtuvo nada más entrar a la escuela. ¿10 millones de puntos? Mientras todavía estaban preocupados por los 100.000 puntos, alguien ya había obtenido decenas de millones de puntos. Esto los sorprendió más que alguien que conociera las reglas de la escuela. Mucha gente abrió mucho la boca. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podría ser él? ¿Por qué decenas de millones de puntos? El señor Chasu debe estar bromeando. ¿Cómo pudo él? Ki-Kwan-si no lo creía mucho. Para él, esto no es eludir, sino no creer por completo. No creía que alguien a quien despreciaba pudiera ser tan poderoso. Estudiante Ki-Kwan-si, ¿lo estás menospreciando? Algunas personas parecen estúpidas solo porque no quieren ponerse en contacto contigo. No es que sean incapaces. El único miembro del sindicato de estudiantes en primer grado, ¿cómo podría ser una persona incompetente? ¿Estás subestimando a la escuela y al sindicato de estudiantes? Chavasira-sensei continuó exponiendo. Dejemos que estas personas de la clase D se preocupen por el sindicato de estudiantes o algo así. Todavía es demasiado difícil y ni siquiera sé si las personas que me rodean se han unido al sindicato de estudiantes. Interrogación de sierra, interrogación de sierra, interrogación de sierra, interrogación de sierra, consejo estudiantil. ¿Cómo puede ser esto? Cuestionó Ki-Kwan-si, pero ya había muchas voces. ¿Por qué? ¿Por qué no contaste la historia? Obviamente, mientras se revele el examen, los puntajes de nuestras clases serán. Por otro lado, Aruki Yamauchi parecía estimulado. No podía aceptar una vida sin contar. Después de todo, él ya ha experimentado una vida así. Ha estado así durante más de una semana. No solo Aruki Yamauchi, sino también Ike Kanji y otros. Mucha gente miró a Aijin-yesensi con emociones inexplicables. Eso es lo que dijeron, no tienes nada que decir. Y Inide. El maestro Chasu miró a Aijin-yesensi, que había estado mirando por la ventana sin hacer comentarios. ¿Qué puedo decir? Quiero que te calles maestro estúpido, realmente eres un defecto, muere idiota. Si no dirijo bien a mis alumnos, quiero encontrar algunos estudiantes talentosos. ¿Qué más debería decir en el futuro? No hay estudiantes superdotados. Poder entrar en la clase A se debe a mis esfuerzos, Chavasira Sai. Aijin-yesensi puede comprender la incomodidad que siente el maestro cuando recibe la noticia de que los estudiantes de su clase no contribuyen a la clase y quieren huir a otras clases. Pero esta no es la razón por la que la otra parte le ha estado causando problemas. Además, ¿de dónde viene la confianza en uno mismo? Si crees que tendrás miedo de molestarlo, maestro, es bueno que anuncie sus asuntos y no diga cosas innecesarias. No tengo nada que decir. Todos somos simplemente extraños, pero resulta que están asignados a la misma clase, y muchos de ellos ni siquiera saben sus nombres, no lo sabes. In-yesensi miró al profesor Chasu. In-yesensi sabía lo que la otra parte quería hacer, pero él no lo aceptará. ¿Qué pasa con la clase de líder? Sálvate a ti mismo. Le resulta imposible aceptar este tipo de situación en la que está lleno e incluso es ingrato. Y era tan descuidado, ignorando por completo a la gente. Estimuló a un tipo gruñón con un poco de baja autoestima en la espalda. ¿Cuál es tu actitud? Aclarame las cosas. ¿Qué demonios estás haciendo? Takesi Sudou se puso de pie detrás de él. El valor de la ira está lleno. Las palabras del profesor ya han enfadado mucho a la gente. Ahora el culpable sigue muy tranquilo. Desprecia a la gente dentro y fuera de las palabras, es el que más odia a este tipo de persona. ¿Qué tipo de actitud? ¿Qué tipo de actitud crees que debo tratarte? Todos somos extraños y resulta que estamos en la misma clase. No te parezca familiar, ¿de acuerdo? No tengo el corazón. Jugar contigo los juegos de tus compañeros de clase. No tengo ninguna intención de volar contigo. Si te cuento la noticia, serás obediente. Te estás sobreestimando a ti mismo o a mí. Los chicos como tú a menudo están en la etapa en la que entiendo la verdad, pero simplemente no puedo hacerlo. ¿No sabes qué cosas no se deben hacer en la escuela? No te rías tanto. Estoy seguro de que incluso si cuento la noticia, te interrogarán la primera vez y luego irá y otros te persuadirán. Después de unos días, parecerás un perro y pronto regresarás. Al status quo. Esta es la realidad. También hay puntos para esta clase. Incluso si no tengo puntos, los puntos deducidos por otros son suficientes para que la clase tenga cero puntos. No me culpes por todo. Esta es tu habilidad. Solo tienes lo que pertenece. Para ti. Tu propia puntuación. Eso es todo. Y usted, maestra Chavacirá, por favor no sea demasiado egoísta, ¿de acuerdo? Simplemente cuénteles honestamente sobre la situación en otras clases y luego dígales que hay muchas personas 557 en esta clase que son basura, así que no me molesto en comunicarme con ellos. Es tan simple como eso, ¿está bien? Estudiantes así, ¿crees que merecen estar en la clase A? No se avergonzaría la cara de la escuela si se difundiera la noticia, así que tendría que considerar si debo cambiar de escuela. In Yesensi giró la cabeza para mirar al irritable pelirrojo. Una mirada de desdén. Volviendo a mirar al maestro Chasu, enojo a Chasu. Cada palabra atravesó el corazón de todos como una aguja, haciendo que la gente se preguntara si ese sería el caso. Sentado en el asiento, no prestó atención a la gente de la clase en absoluto. Era como si no estuvieran en la misma clase. Es como si aquí todos fueran basura. Si gritas en este momento, todos aquí son basura. Quizás sea apropiado, pero es posible que a usted también le den un puñetazo. Las sucesivas palabras hicieron que Chabasirazae se sintiera muy mal. El carácter de este estudiante es realmente una lástima. No parece una existencia controlable en absoluto. Incluso si ya lo ha sentido antes, esta no es una actitud que ponga la clase en sus ojos en absoluto. Todavía le molestaba. Estúpido. ¿Quieres morir? Las irritantes palabras hicieron que el cabello rojo casi explotara. Ir hacia arriba está a punto de pelear. Pero todavía estaba bloqueado. Suficiente, Sudou. ¿Quieres que te expulsen? Chabasirazensei miró a Sudou Takeru con ojos fríos. Todos son niños problemáticos, o tienen problemas en el corazón y no hay ninguna clase. O este tipo de persona con solo un poco de especialidad. Este es el producto defectuoso de la clase D. ¿No es bueno para esta clase dejar la escuela? Tal vez pueda ahorrarles a otros algo de esfuerzo. Tal vez sin él podría ser ascendido a la clase A. Y Inyesensi estaba haciendo el cuchillo junto a él. Una mirada buena para ti. Pero tomó la iniciativa de excluirse de la clase D. Fuiste tú quien ofendió a tus compañeros de clase ahora, y sería bueno para la clase si dejaras la escuela. Ven de la clase temprano, quién sabe qué harás más tarde. Deberías irte ahora. Kikwansi y otros replicaron. Anuncio. Apoyando a mi hermano Sudou. Jejeje, 27. Qué estúpido. Y Inyesensi sonrió y no refutó. Un grupo de chusma, espero que su relación siempre sea tan buena. Entonces todos, dejen de discutir. Escuchemos al maestro y continuemos. Kusida Kikyo estaba originalmente viendo la obra. Al ver que no podían pelear, se levantaron y los persuadieron para que pelearan. Sí, todo el mundo debería escuchar primero lo que el profesor tiene que decir. Además, Hirata también recuperó los sentidos y trató de persuadir a la pelea. En ese momento, la expresión de Hirata ya estaba un poco equivocada. ¿Por qué? ¿Por qué la clase es así? ¿Qué tal Kusida Kikyo? Inyesensi ya no se sorprende. Sus ojos recorrieron a Hirata Yosuke, este tipo. La historia negra parece estar saliendo a la luz. Obviamente están discutiendo, pero ¿por qué tienes la cara tan fea? ¿Es por su relación? ¿O algo más? Inyesensi siguió pensando. Entonces continúa. No tengo miedo de decirte que esta es de hecho una evaluación para el primer grado, y todas las calificaciones son iguales. ¿Cuántos puntos crees que obtuvieron las otras clases en esta evaluación? En el podio, el señor Chavacira sacó un grueso papel blanco del tubo de carteles que tenía en la mano mientras hablaba, lo extendió y luego lo pegó en la pizarra y lo fijó con imanes. Los estudiantes ni siquiera tuvieron tiempo de entender, por lo que estaban perdidos, mirando el largo papel sin comprender. Esta es la calificación de cada clase. La maestra Chavacira sostuvo el podio con ambas manos. Miro hacia abajo con frialdad. Hay distinciones de clase A a clase D. Luego, se marca el número de frijoles en el costado. La clase D es 0, la clase C es 590, la clase B es 850, y el número más alto es el 980 de la clase A. A 980. B 850. C 690. D 0. Aquí están las calificaciones de cada clase. ¿Qué te parece? ¿Alguna idea? Chavacira sensei parecía disfrutar admirando la desesperación de los demás. Mirándolo con mal interés. Esta honestidad también tiene su problema. Idiotas, miren bien, todos los puntos han sido remitidos a todas las clases excepto a la clase D, y la cantidad es más que suficiente para vivir un mes. ¿Por qué? ¿Por qué otras clases todavía tienen puntos? Es tan extraño. A Ruki Yamauchi tenía una expresión sombría, al mirar la puntuación de arriba, no podía aceptarlo. Sus puntos han subido. Desde el corazón que puede obtener 100.000 puntos cada mes, ha bajado a 0 puntos y también tomó prestados muchos puntos de otros. Al principio, quería devolver el libro de 100.000 puntos después de recibirlo. Ahora, sigue siendo un martillo, es bueno si puedes comer algo más que el menú preparado de verduras de la montaña. Al pensar en discutir con Ki Kuan Si y los demás todos los días sobre cómo el menú de verduras de la montaña de la cantina era más delicioso, se sintió lleno de molestia. Entonces, la culpa es del resentimiento. Era el tipo el que estaba equivocado. Culpe de todo a Yin Yesenshi. Siempre y cuando dijera las cosas temprano. Ciertamente no. Permítanme decirlo primero, la escuela es muy justa, todas las clases se califican de acuerdo con las mismas reglas, sin embargo, hay tanta diferencia en los puntos, esta es la realidad. Al ver la apariencia miserable de A Ruki Yamauchi, Sae Chabasita mostró una expresión de espectador de teatro en su rostro. ¿Por qué los puntos de la clase difieren tanto? Debieron haber sabido de antemano sobre la evaluación de la escuela, ellos. Preguntó A Ruki Yamauchi en voz alta. Un coraje poco común. Así es, ellos sí lo sabían. Chabasir Asae habló directamente. Déjame preguntarte, si alguien encuentra tu clase dentro de la primera semana de clases y te pide que firmes un contrato de transacción de 6 millones, la condición es brindarte la información de la escuela, ¿podrá tu clase asistir? ¿Quieres que todos den? Anuncio. Más tarde, las palabras adicionales de Chabasir Asae hicieron que la clase se quedara un poco en silencio. Una situación así es naturalmente imposible en su clase. Al mismo tiempo, las palabras de Chabasir Asae también recordaron a la gente la forma en que alguien dijo antes que ganara puntos. Esa es la forma en que está. Muchas personas de repente se dieron cuenta de que podían hacerlo por sí mismas. El llamado método para ganar dinero es en realidad el mismo después de la exposición. Muchas personas en la clase simplemente están ansiosas por saber por qué no son ellos mismos quienes obtienen los beneficios. Así es como gana puntos. Pendejo, no se lo digas a la gente de la clase, sino a las otras clases primero. Bastardo, Inyesensi, ¿qué más tienes que decir? Haruki Yamauchi gritó, celoso, ¿cuánto dinero es esto? Haz que la gente mire a Inyesensi. Incluso Kusida Kikyo estaba rellenando un poco los dientes. Pensé en los varios millones que vi en su saldo antes. ¿Es esta la manera de ganar dinero? ¿Uno clase de 6 millones, 3 clases, 18 millones? Mucha gente está un poco celosa. Estos no son tus propios puntos. Dámelo. Traicionaste a la clase, ¿verdad? Entrega los puntos honestamente. Pensando en sus puntos personales, Subaki Yamauchi continuó, Este es su futuro, un futuro en el que no tendrán que comer verduras de montaña. Pueden gastar 100 mil al mes en el futuro como antes. O, por cierto, alguien también propuso una condición, es decir, cuando finalice la evaluación, la puntuación de la clase de 0 a 0. Tengo que decir que eres muy inteligente. Vi claramente la situación de los estudiantes en la clase en una semana y decidí que obtuvieron 0 puntos. Ni siquiera pensé en eso. Chasu Sai habló con Yin Yesensi. Una mirada de aprobación. Pero estas palabras despertaron el odio de mucha gente. No sentí que estuviera dividido por mi culpa. Esto es para matarlo. Kusida Kikyo duda mucho de que este maestro tenga un odio profundo hacia Yin Yesensi. Exponer la noticia así. Al mismo tiempo, tenía un poco de miedo de los ojos de los estudiantes a mí alrededor que miraban a Yin Yesensi. Parece que algo le va a pasar. Frente a los ojos enojados de los estudiantes en la escena, Yin Yesensi estaba muy tranquilo. Ya había anticipado estas situaciones. Las cosas quedarán expuestas tarde o temprano, él tendrá una situación que él conoce. Y este Chasu Sai parece muy resentido. Lo hizo sentir muy incómodo. Esta sensación de ser un objetivo. Hazle preguntarse si hizo algo mal. Maestro Chavacira, ¿cree que puede cambiar algo diciendo algo como esto? Es inútil. No digas nada superfluo, la reunión de la mañana está llegando a su fin y las novedades que se anunciarán se terminaron. No, la gente de alrededor se lo toma en serio e incluso se aburre. Si no tomara en serio al señor Chavacira, no importa cuánto dijera, no podría llevar a la clase de a jugar. Por la existencia de Aruki Yamauchi, Yin Yesensi casi lo ignoró directamente, lo que decepcionó a quienes querían ver el estado de los puntos. Si pueden conseguir puntos, también podrán compartir un poco. Así como una ballena cae, cuando una ballena cae, todas las cosas nacen. Golpea a Yin Yesensi, otros obtienen puntos. Desafortunadamente, aquí no hay suficiente gente para dejar caer a la ballena. Yin Yesensi, no finjas que no puedes oírme. Entregue los puntos. De lo contrario, no te dejaremos ir. Maestro Chavacira, ¿vas a dejarlo oír así? Él traicionó a la clase. Al ser ignorados directamente, Aruki Yamauchi y otros estaban naturalmente insatisfechos. Tampoco quiero desprenderme de los puntos que les pertenecen. Anuncio. Luchó duro. Al ver esta escena, Tuzusuohi sonrió muy satisfecho. Esto podría ser exactamente lo que quería. De lo contrario, no habría mantenido el ritmo y habría expuesto a Yin Yesensi. Tienes que ser considerado, gracias a ti, hay muchas cosas que anunciar. En cuanto a Yamauchi, si tienes alguna opinión, la abordaré de acuerdo a la situación. ¿Eso siquiera importa? Cuenta los puntos, ese tipo. Aruki Yamauchi ya se ha centrado en los puntos. ¿Eres tan molesto, porque no tienes un poco de autoconocimiento en la vida? ¿Eres digno? ¿Qué eres? Eres un pedazo de basura, me siento mal incluso estando aquí. Los puntos en la clase se acabaron, ¿no te atribuyes mucho crédito? Si tienes la cara para obligar a Laila a venir, también podrías considerar abandonar la escuela y no frenar a los demás. Y tú, es todo lo mismo. Girando la cabeza para interrumpir a Aruki Yamauchi, que todavía estaba tratando de hacer ruido, y In Yesensi mostró una expresión cruel, que era diferente de su habitual mirada inexpresiva y perezosa. Apuntando directamente a Aruki Yamauchi, y que Kwanji y otros rociaron. De nada. Tú. Esta repentina resistencia todavía sorprendió a Aruki Yamauchi. En su opinión, este tipo es simplemente un tipo pequeño e inteligente que no se resistirá. Independientemente de si fue al comienzo de la escuela o más tarde, aunque hubo algunas circunstancias, no se atrevieron a resistir así frente a la clase. Con tanta gente, ¿por qué se atrevería? Estúpido. La mirada de un tonto irritó a Aruki Yamauchi. No te dejaré ir. Las palabras de In Yesensi vuelven loca a la gente. Las llamas del odio aumentaron rápidamente. Es realmente estúpido. Él no tiene la intención de dártelo, así que todavía quieres robártelo. En ese momento no es que no tenga puntos, pero seré expulsado directamente. Kwanji a un lado habló perezosamente. Todo en la clase parece no tener nada que ver con él. Cualquier pelea o punto no tiene nada que ver con él. ¿Qué dijiste? ¿No estás enojado? Ese tipo obtuvo una ganancia de 1,8 vendiendo su clase. Aruki Yamauchi no podía entender los pensamientos de Kwanji. ¿Por qué? No importa cómo lo mires, la otra parte debería estar contigo, ¿verdad? Si puedes hacerlo, puedes. Además, eso no se considera traicionar a la clase, es solo que la información no fue compartida contigo. 117. Es como tú, si descubrieras una manera de ganar dinero, ¿la compartirías con la gente de la clase? Él descubrió esa información por sí mismo y, por cierto, también descubrió que ustedes retendrán a la clase D. No es tanto que no haya compartido la información con todos en la clase, es mejor decir que sintió que no tenía sentido compartirla, así que eligió otras ganancias, eso es todo. La clase tiene cero puntos gracias a ti, esta es la verdad. Kwanji miró con desdén al círculo de Aruki Yamauchi. Es demasiado feo para ti debido a una pequeña cantidad de dinero. El ataque de rango directo parece haber disipado el odio de Ijin Yesensi. Incluso Ijin Yesensi no sabía lo que iba a hacer este tipo. Los ojos de Aruki Yamauchi se abrieron y no pudo hablar más. No es que sospeche que esté equivocado, pero quiero encontrar una excusa para refutarlo. Pero no puedo entenderlo. No tiene ese cerebro en absoluto. ¿Es así como deberíamos ser? ¿Por qué? Preguntó Aruki Yamauchi. Están todos muertos. Parece que lo han jugado mal y se ha vuelto un poco blanco y negro. Pero los demás observaron con ojos fríos. Aunque sus expresiones eran diferentes, nadie se levantó para apoyar nada excepto las personas que lo rodeaban. La derrota imaginaria de Ijin Yesensi fue diferente. Su basura. ¿Por qué estás en esta clase D? Si tienes la habilidad, ¿por qué no vas a otras clases? Ijin Yesensi miró la apariencia del oponente al ser golpeado y lo compensó. Se puede decir que las peleas en la clase son continuas. Las palabras de Ijin Yesensi también molestan mucho a la gente. Ustedes estaban hablando de algo inexplicable antes. ¿Qué pasa con esta clase y otras clases? Esos chicos, esos chicos. Simplemente tienen suerte. Si no fuera por ti, no seríamos así. Aruki Yamauchi actuó de manera hilarante. El propósito es explicar que no es él quien está equivocado, sino alguien más, y el mundo está equivocado. Y no fue Ijin Yesensi quien vino a compensar a los estudiantes de la clase. Soy Chasu Sae. Los aplausos deliberados de Chavasira Sensei resonaron por todo el salón de clases. Ah, por cierto, hablando de otras clases, aquí hay otra noticia para contarles a todos. Esta escuela divide a los estudiantes en clases según el orden de su excelencia. Los estudiantes más excelentes van a la clase A, y los estudiantes inútiles ir a la clase de este sistema también es muy común en escuelas intensivas de grupos grandes. En pocas palabras, la clase D es el último bastión donde se reúne la cola de la grúa. En resumen, todos ustedes son los peores productos defectuosos. Ahora obtienen una puntuación de cero, que es muy similar al final de los productos defectuosos. Solo tomó un mes obtener todos los puntos. Incluso en la clase D anterior, eres el primer caso. Al contrario, te admiro por alcanzar este nivel. Es asombroso, asombroso. Yo, Chavasira Sabe, te reconozco. Entre todos los estudiantes de la clase D, me gustaría llamarte el más fuerte. ¿Producto defectuoso? ¿Por qué es así? ¿Qué hacemos con los productos defectuosos? Es decir, mientras los puntos de clase sean cero, siempre mantendremos ingreso cero. ¿Es esta distribución justa? ¿Por qué estamos en esta clase? Alguien preguntó. Sí. Este punto se seguirá manteniendo hasta la graduación, pero no te preocupes, el dormitorio se puede utilizar gratis y la comida también es gratis. No puedes morir. En cuanto a por qué estás en esta clase, tal vez solo tú lo sepas. Después de todo, la información del maestro no está completa. Todo esto es revisado por la escuela, pero a lo largo de los años básicamente no se ha perdido nada. Chavasira Sabe explicó. Tales palabras endurecieron las expresiones de muchas personas. Esto no es un mes o dos, sino tres años. Tengo el corazón para abandonar la escuela. Una garantía mínima de cero tres es una vergüenza a los ojos de muchas personas. Especialmente, aquellos que tienen un excelente rendimiento académico y siempre han afirmado ser buenos estudiantes. Es particularmente obvio que la expresión de Oriquita Suzune es más rígida que antes, y la situación actual de división de clases le ha causado toneladas de daño. Ese fue el caso de Ying y Esenciantes, y su clase no sufrió una lesión más grave. Puede aceptar cualquier clase o basura de clase y cree que puede estudiar de forma independiente. Pero si fuera el acuerdo de la escuela, tratarla como un producto defectuoso y enviarla a la clase D, entonces ella no podría aceptarlo. Tienes razón al decir que si puedes aparecer en otra clase, entonces tienes mucha suerte. En ese caso, no necesitas hablar con un chico como tú. Después de que Chasusae terminó de hablar, Ying y Esenci comenzó a preparar el cuchillo. ¿No eres tú también de la clase D? ¿De qué hay que estar orgulloso? También eres un producto defectuoso. Gritó Aruki Yamauchi, burlándose de Ying y Esenci. Je, eres un idiota, sin mencionar que tengo los medios para transferirme a la clase A, incluso si no tengo la oportunidad, no importa si es la universidad de Ongdae o cualquier escuela, tengo la confianza para aprobar el examen con mi capacidad de aprendizaje. ¿Y qué si estás en la clase D? No necesito depender de las llamadas recompensas de la escuela, ya sean puntos u otras, tengo muchas opciones. Esta es la diferencia entre tú y yo, idiota. Oh, por cierto, también tengo cien mil puntos cada mes cuando me uno al sindicato de estudiantes. No necesito esto en absoluto. Ying y Esenci atacó. Bastardo. Eso hizo que Aruki Yamauchi se sintiera aún más incómodo. Tengo muchas ganas de refutar, pero lo que la otra parte parece decir es la verdad. Este tipo de sentimiento, la persona frente a él es obviamente una persona molesta, pero ni siquiera puede decirlo, y mucho menos golpearlo. Aruki Yamauchi sintió la oscuridad frente a él. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos ser menospreciados de esta manera? Al escuchar las palabras de Ying y Esenci, Xuli Gian estaba a punto de volverse loco. Anuncio. La clase D ha sido menospreciada desde que ingresó a la escuela. Eso es lo que significa. No solo despreciado por la escuela, sino también despreciado por otros estudiantes. No es de extrañar que esos mayores tuvieran las mismas expresiones cuando escucharon que él estaba en la clase D. Algunas personas lo han molestado por esto antes. Es una sorpresa, sudou, te preocupas tanto por la cara, pero ah. Todos tienen los mismos puntos de clase cuando ingresan a la escuela. Si tus puntos exceden los de la clase anterior, directamente te convertirás en esa clase, y esa clase caerá en la clase D. Todo es justo, ¿verdad? Si crees que no es razonable, entonces haz algo que haga que la escuela sienta que has entendido mal a alguien y avanza a la clase A mientras tengas la fuerza. No es fácil. Pero por ahora, la elección de la escuela es muy correcta, incluso si pones excusas de que no conoces las reglas, luego miras las otras tres clases. Todas obtuvieron las reglas de la escuela de alguien, y luego, una clase sigue siendo clase A, la clase B sigue siendo clase B, la clase C sigue siendo clase C. ¿No significa esto que la distribución de la escuela es muy estándar? Sae Chavacira explicó las reglas de la escuela y, mientras golpeaba a los estudiantes, también les explicó los estándares de la escuela. La competencia entre clases depende de los puntos de clase. Y esta noticia, para todos los miembros de la clase D, también es una noticia desesperada y muy mala. Significa que han sacado una brecha de casi mil puntos con la clase A. Mirando esa serie de APC, también son innegables. De hecho, son la mejor clase. Pero todavía hay gente que no está convencida. Todo se debe a la clase. Sin ellos jugando, definitivamente no habría obtenido este puntaje. No creo que la escuela debería asignar personas así. Puedo estar seguro de que no hice tantas cosas desordenadas en clase y no restaré muchos puntos. En términos de estudio, también tengo confianza en poder estar a la vanguardia de toda la escuela, y al ingresar a la evaluación escolar. Al escuchar las palabras de Chavacira Sabe, un estudiante llamado Yukimura que llevaba gafas se puso de pie. Yukimura-san, lo he dicho antes, si cuestionas la escuela, muestra tu fuerza. Además de la promoción directa de la clase, también existe una forma para que las personas ingresen a la clase A. Basta con mirar a alguien y hacer un buen trabajo. Se pueden obtener 20 millones de puntos solo en el primer semestre, lo cual es una fortaleza sin precedentes. Puedes transferirte a la clase A en cualquier momento. Esto es algo que debes investigar tú mismo, te lo dije gratis. Ya sea que quieras usar tu fuerza personal o impulsar la fuerza de la clase para llegar a la clase A, tú mismo eliges. Si permaneces en la clase de todo el tiempo, no prueba que tu supuesta habilidad no es nada más que eso. Por cierto, el estudiante de clase D más exitoso actualmente estaba en la clase B en tercer grado, a solo un paso de distancia. Por supuesto, si no puedes aceptar tal cosa, puedes abandonar la escuela. Te prepararé un formulario de solicitud de deserción. Todavía es temprano. Puedes irte temprano si lo terminas temprano. Ante las dudas, Sae Chavacira compartió tranquilamente algo de información. También le trajo desgracias a Ijin Yesensi e incluso envió una invitación para que abandonara la escuela. A muchas personas se les entumece el cuero cabelludo después de escuchar estas noticias, pero abandonar la escuela o algo así es demasiado. Para muchos, esta escuela es su única opción en este momento. No todo el mundo puede ser aceptado fácilmente en otras escuelas. Sal de aquí y no sabes por dónde entrar. Especialmente saliendo como un perro desconsolado. Mucha gente no está dispuesta. Yukimura miró a Ijin Yesensi y no estaba enojado. Finalmente, viendo a Chavacira, Sae se sentó. Todavía se podía ver que estaba muy molesto. Incluso si no se puede comparar con él, no cree que no se pueda comparar con tanta gente en la clase A. El hecho de que puedas cambiar de clase con 20 millones de puntos ha despertado la atención de la gente de la clase. Especialmente aquellos que estudian bien. Siempre sienten que los malos estudiantes de la clase los están arrastrando hacia abajo. Bueno, quiero preguntar, ¿cuántos estudiantes han recaudado 20 millones hasta ahora? ¿Cuántas personas han ingresado a la clase A a través de este método? ¿Son demasiados puntos? Oriquita Suzune originalmente siguió grabando y planeó hacer preguntas más tarde. Ahora tengo que hablar. Cuando habló, la clase estuvo en silencio por un rato, obviamente prestando atención. Anuncio. 20 millones de puntos es mucho si lo piensas un poco. Ella no es alguien insensible a los números. Incluso si son 100 mil al mes, si no come ni bebe durante 3 años, solo serán 3,6 millones, lo cual no es suficiente. La respuesta es ninguna. Por supuesto, me refiero a los individuos que componen el número, no a la clase que compone el número. La persona que ha acumulado 20 millones de puntos por sí solo a lo largo de los años, el más cercano es un estudiante de tercer año que recaudó 12 millones en los últimos años, pero debido a que obtuvo mucho dinero defraudando a estudiantes de primer año, fue expulsado. Por eso dije que alguien ha demostrado una fuerza sin precedentes. En menos de una semana, descubrí las reglas de la escuela y las personalidades de las personas de la clase, llegué a un consenso con otras clases y tomé la decisión más beneficiosa para mí. Debo admitir que ese juicio y habilidades de comunicación son muy excelentes. Realmente no es adecuado para la clase D. ¿Qué tal muchos puntos? ¿No es normal tener muchos puntos? Si son solo 2 millones o algo así, ¿no es fácil llegar ahí? Si hay cientos de estudiantes en la clase A, ¿cuál es el punto? ¿De competir? Chasuzai dijo a la ligera, sin parecer elogiar a la gente en absoluto, pero aún así hizo que muchas personas se concentraran en Inge-Sensi. Entonces, ¿por qué está en la clase D? Dado que es tan bueno, ¿no debería estar en la clase A? ¿O los estándares de evaluación de la escuela son realmente problemáticos? Ya sea el lado del cuerpo o la prueba normal, si puedo, creo que puedo volver a realizar la prueba. Oriquita Susuna entendió el punto y habló poco convencida. Si es realmente tan excelente, ¿por qué no vas directamente a la clase A? Debe ser una prueba de que la escuela también cometió errores. ¿Por qué tantos idiotas? Pensé que eras un chico brillante, Kubi. La escuela no solo se centra en estas cosas. De lo contrario, ¿por qué pensarías que Sudou, Ikekanji, Yamauchi y otros entrarían a esta escuela? La razón por la que ingresaste a esta clase no tiene nada que ver con la capacidad académica o la fuerza física. Por supuesto, él es el mismo. Chabas y Razai habló directamente. Dejemos que mucha gente en la clase frunca el ceño, ¿qué más hay que probar? ¿Lo que es? Oriquita Susuna dijo seriamente. Entonces tienes que encontrarlo tú mismo, no sé si lo sabes, pero alguien lo sabe muy bien. Chabas y Razai parecía estimulada. Abrir y cerrar es alguien, se siente como comer arroz de su familia. Inyesensi está un poco molesto porque siempre tengo que arroba él cuando estoy lleno. No le importa si la mirada hostil o algo más, esto es lo que debería haber hecho, es normal. Pero la otra parte, es realmente repugnante estimular a estos idiotas te ves en cuando y seguir causándole problemas. Maestro Chabas y Razai, por favor deje de hablar de mí. Si tienes algo que decir, puedes decírselo directamente y, si no, puedes preguntárselo en privado. Inyesensi miró hacia el podio. La miró con hostilidad. Obviamente es una profesora muy guapa, pero al final siempre ha estado disgustada con él. Este tipo es más cuidadoso que Kikyo. Ah, ¿todavía te importa esto? Además, vas a amenazar a la maestra. Ahora, piensa lo que quieras, pero por favor deja de usarme como ejemplo. Inyesensi miró a la mujer de arriba. Cada vez que esta estúpida mujer habla, un tonto se pondrá detrás de ella. Como se esperaba. Más tarde alguien encontró la oportunidad de armar un escándalo. Maestro, acaba de decir fraude. Entonces, ¿este tipo no es un fraude? ¿La escuela acepta traicionar a la clase de esta manera? Gritó Aruki Yamauchi en voz alta, tratando de despertar la indignación del público. Anuncio. Siempre creyó que Inyesensi lo engañó. Si haces algo como esto, deberías despedirlo y compensarnos con sus puntos. Eso es todo. Creo que tiene sentido. Tiene que ser expulsado. Kikwansi y otros hablaron uno tras otro. Mucha gente en la clase se hizo eco de ello. Quiero obtener los puntos de Inyesensi. Son 18 millones. Mientras lo obtengan, toda su clase podrá aprobar el puntaje durante mucho tiempo. No importa qué clase tenga 817 puntos. Chabasirazae se limitó a mirarlo con una sonrisa. Parecía que ella realmente quería ver esta escena. Pero pronto se sintió decepcionada, y Inyesensi no reaccionó en absoluto, y mucho menos miedo ni nada. Lo sacaron así, ¿qué te parece? Preguntó deliberadamente Chabasirazae. No es asunto mío. Si la escuela piensa que soy un fraude, seré expulsado directamente. No digas tonterías, ¿de verdad crees que no podré sobrevivir después de dejar la escuela? No soy esos idiotas. Recuerde que si se comunica con personas con discapacidad mental, usted también quedará discapacitado mental. Creo que ya tiene una tendencia ahora. Según el acuerdo de la escuela, los estudiantes de la clase D son productos defectuosos y, naturalmente, el maestro también es un producto defectuoso. Es suficiente que pretendas ser un tonto. No me trates a mí también como a un tonto. Te lo diré directamente, no estoy interesado en esta clase. Si sigues molestándome y quieres que haga algo, sentiré que el profesor de la clase D siempre debería estar en la clase D. No solo este año, sino también los próximos dos años, e incluso todos los grados en el futuro. Ya sea un maestro o un estudiante, realmente no me gusta. Si quieren tratar conmigo, simplemente vengan aquí. Haré que todos se arrepientan. Inyesensi la miró directamente, e incluso el resto de la clase se burlaba. La persona en el podio no es considerada un maestro en absoluto. En cuanto a esos idiotas, ya que quería que abandonara la escuela, entonces debería dejarlos abandonar la escuela primero. No dejes que encuentre oportunidades en el futuro, les enseñará bien a estos muchachos sobre las reglas de esta escuela. Dígales lo que se llama un aula orientada a las fortalezas. X. X. O. Déjame decirte de nuevo que cuando eres maestro, eres maestro y te matarán si siempre tienes un egoísmo innecesario. Defectuoso. Como está buscando problemas como este, no los olvidará. Las palabras de Inyesensi hicieron que el rostro de Chabasirazae fuera aún más difícil de ver. Cuando los estudiantes vieron esta escena, sus ojos se abrieron como platos. Este compañero de clase es realmente súper valiente. De hecho, sentí que algo pasó entre ellos. Al mismo tiempo, también se sintieron insultados. Esta persona les hizo darse cuenta de lo que es un producto defectuoso. También me di cuenta de lo que significa ser menospreciado. Es realmente genial. Una mirada tan intrépida, no está mal. El hermano de Meili, Koenji, miró a Inyesensi y enojó a toda la clase, y aplaudió. Su gesto de ver la obra fue muy llamativo. Oriquita Susune miró a Inyesensi en silencio. Esa persona. Solo. Solo contra todos. ¿Realmente no tienes miedo? Estudiante Inye, es demasiado hablar así con el maestro. Hirata-san se levantó avergonzado. Este conflicto de clases se ha vuelto inevitable otra vez. También hay estudiantes que no perdieron la oportunidad y quisieron dejar que las habilidades de la sombra realmente aceptaran el castigo. En este sentido, Inyesensi es demasiado vago para prestarles atención a estos tontos. Uno cosa es ir demasiado lejos. Uno cosa es tener el valor de decirlo. Generalmente los profesores no tienen ese trato y son atacados directamente por los estudiantes. Todavía frente a los estudiantes. Chasu-sae también es raro. La situación se ha vuelto así. Además de esos conflictos anteriores, estos idiotas son suficientes para que Inyesensi se vengue. Ya estoy planeando un seguimiento. Si quieres morir así, dejaré que Karuizawa Megumi guíe a la gente para aislarlos primero. Luego busque oportunidades para despedirlos. Utilice las reglas de la escuela. Y lo ha dejado claro. Como ese profesor idiota quiere jugar, puede venir a jugar. Haz un desastre con la clase D de primer grado y luego huye. Deja que este estúpido profesor juegue solo. Quizás también debería agradecerle por limpiar la basura en la clase. Ah, que es demasiado. Si quieres que la gente la trate como a una maestra, primero que nada, tiene que verse como una maestra y seguir molestándome cuando esté llena. Si no parece una maestra, ¿cuál es la diferencia entre ella y esos idiotas de atrás? Lo que hago es asunto mío, no intenten manipularme. Inyesensi respondió a Hirata. Tráelo junto con Chasu-sae el idiota detrás. Si quieres jugar, ven y juega. En términos de recursos, tengo mucho. Cálmate, compañero de clase y Inye. Hirata esperaba que Inyesensi se calmara. Incluso él no había visto muchas veces que los estudiantes estuvieran tan enojados con el maestro. Puede estar seguro de que deben haber intercambiado algo en privado, lo que hizo que Inyesensi se resistiera tanto e hizo que el profesor Chasu siguiera llamándolo por su nombre en clase para exponerlo. Si siguen así, la clase será muy problemática. Ah. Y Yesen miró a la madre de la clase de Hirata y sonrió. Mira, no hay alguien más adecuado para esto. Si me vuelves a molestar, no seré cortés. La gente debe confiar en sí misma. No encajaría bien con una figura materna así. Chasu-sae no fue seleccionado, por lo que insistió en molestarlo. Realmente tengo problemas cerebrales, mis ojos están altos y mis manos bajas, no me gusta esto o aquello, si tengo la capacidad de liderar. Reír. Hay diez mil formas de atacar mi corazón. Ya ha analizado a Chavasirasai. Recuperé el sentido tras las palabras de Inyesensi. Chavasirasai se calmó, como si nada hubiera pasado. Este chico problemático está gravemente enfermo y su temperamento no es normal, es muy joven y enérgico. Se estima que incluso si abandonas la escuela, tendrás que jugar mal en la clase de antes de escapar. Chavasirasai sospechaba un poco si había elegido el objetivo equivocado. Hoy Inyesensi es demasiado deslumbrante, desde el momento en que recibió la noticia y notó a este estudiante. Ya le había gustado y sentía la esperanza de irrumpir en la clase A. Y luego, una conversación fue rechazada y ridiculizada una vez. La segunda vez fue para enterarse de las novedades de otras clases. Todos sabían de esta prueba, pero su clase D no sabía nada. Fue transmitido por su clase D. Y esta vez le descontaron directamente a cero puntos. Eso la hizo perder un poco el control. ¿Por qué hay una persona que simplemente abandonó la clase tan pronto como comenzó la escuela? Anuncio. She Chasusai ha sido maestra durante tantos años y nunca había visto a una persona así. El rostro inexpresivo hizo que la gente se preguntara qué estaba pensando, pero lo que dijo dentro y fuera de las palabras pareció rendirse ante Inyesensi, como si fuera sumisa. Hablarle así al profesor es realmente valiente. Sin embargo, es normal menospreciar a los profesores después de obtener calificaciones excelentes. Entonces te deseo una buena estancia en la clase A. En lo que respecta a las calificaciones, hay otra noticia lamentable que debo contarles. Se volvió a pegar el pizarrón con un trozo de papel. Hay una fila de nombres de todos los miembros de la clase que figuran en ella, y luego se registran números al lado de cada nombre. Esta es la puntuación de la última evaluación de fin de mes de la clase. En cuanto al fraude de Inyesensi, ni siquiera dijo una palabra. Hizo que otras personas no estuvieran muy convencidas, pensando que una vez terminada la espera, debían pedirle a Inyesensi que resolviera el asunto. Tienen una parte de los 18 millones de puntos. La riqueza toca el corazón de las personas y es igual en todas partes. Mira aquí y deberías saber qué es. Aunque las palabras de alguien son difíciles de escuchar, de hecho son la verdad. Esta es una clase con muchos estudiantes estúpidos. Este es el resultado de la última prueba. Hay siete personas que no aprobaron la prueba. Si se trata de una prueba formal, siete personas serán expulsadas de la escuela justo después de que comiencen las clases. En tal situación, puede resultar realmente gratificante. Excluyendo a algunos de los antiguos alumnos, la mayoría de los alumnos solo obtuvieron unos 60 puntos. Luego hay bastantes compañeros de clase con puntuaciones entre la adolescencia y los 20 años. Al igual que el trío de idiotas de la última fila, nunca pasaban de los 30. Si se calcula con normalidad, naturalmente serán una de las personas que abandonarán la escuela. Debo decir que los estudiantes de primer año de la clase D de hoy son realmente golpeados uno tras otro. Hola tras hola. Después de la crisis de puntos, ahora es la crisis de deserción. El trío idiota no tiene tiempo para preocuparse por los puntos de Ingesensi. Los puntos son la raíz de su vida y abandonar la escuela lo es todo para ellos. Si todos abandonan la escuela, no importa si los puntos se cuentan o no. Salir, abandonar. ¿Qué está pasando aquí? Al ver la apariencia nerviosa de los estudiantes de abajo, Susae dijo con calma. ¿Ah? No dije eso. Esta escuela estipula que siempre que repruebes uno de los exámenes parciales y finales, serás expulsado. En lo que respecta a este examen, todos los estudiantes que obtengan menos de 32 puntos serán expulsados de la escuela. Eres realmente excelente y... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no has oído hablar de eso? ¿Puede Chavacirá Sensei dejar de bromear? ¿Por qué abandonaste los estudios? Ni siquiera lo sabemos. Una noticia así es naturalmente inaceptable, como una tormenta en clase. Las expresiones de muchas personas se volvieron un poco aburridas, pensando en sus propias habilidades, no solo las siete personas que fallaron, incluso las personas con el punto anterior se sintieron un poco asustadas. Cuando Hirata recibió la noticia, también se preocupó un poco. No estaba preocupado por sí mismo, sino por los demás. ¿Se podría expulsar a tanta gente de la escuela? Su rostro se volvió más pálido y más sombrío. Megunika Ruizawa miró su partitura y suspiró aliviada. Estos días he estado buscando a Oriquita Suzunei, de hecho, la puntuación es más alta. No hay peligro, mientras sigas estudiando, sin mencionar estar en la cima, el nivel medio-alto de la clase debería estar bien. ¿Está todo esto dentro de tus expectativas? ¿Hay algo que hacer? Admiro cada vez más a Yin Yesenzi, pero al mismo tiempo estoy un poco preocupado por él. Según la situación actual, los chicos de la clase definitivamente no lo dejarán ir después de clase. Incluso conocer su fuerza sigue siendo muy preocupante. Al ver que Chasu Sai no respondió, no parecía que estuviera bromeando en absoluto. Los compañeros de la clase todavía están haciendo la lucha final. Señor Xiaosa Eda, deje de bromear. Abandonar la escuela no es una broma. Incluso si dices eso, es inútil. Este es el reglamento de la escuela. No te preocupes, esta vez no cuenta. Después de todo, lo he dicho antes, pero no necesariamente contará para los exámenes parciales y finales. Anuncio. Cualquiera que fracase será expulsado. Los estudiantes de la clase buscaron a Chavasiras Abe, pero la otra parte anunció sin piedad. Entiendo un poco al chico sombrío. No es de extrañar que no quiera estar tanto en contacto contigo. Efectivamente, el retraso mental es contagioso. No es normal que las escuelas tengan evaluaciones. Entonces, ¿qué pasó inesperadamente? Oh, ya no puedo llamarlo niño sombrío. Yinge boy, ¿qué tal un niño intrigante? Está lleno de intrigas y es muy adecuado para ti. Mientras se pulía las uñas, Koenji puso sus pies sobre la mesa así y sonrió como si fuera maravilloso. Al ver a Ejin Yesensi girar la cabeza, incluso lo saludó y le pidió que regresara rápidamente. Este apuesto coqueto es realmente insoportable. Las personas en la clase que lo hicieron incapaz de apoyar, esto definitivamente cuenta. Tan coqueta. ¿Por qué la puntuación de Koenji es tan alta? Pensé que Koenji era definitivamente un personaje idiota como Sudou. Sin estar convencidos, Kanji y Toike y los demás se sorprendieron cuando encontraron la puntuación de Koenji. No solo la puntuación es muy alta, sino que también está entre las mejores, y además es un monstruo con una gran capacidad académica, lo cual es increíble. Que todos tengan la sensación de que todo el mundo es obviamente un cabrón, pero de repente, un día, el cabrón se da la vuelta y se convierte en un excelente estudiante. Finalmente, agregaré una cosa más. Bajo la administración del estado, esta escuela está orgullosa de su alta tasa de matriculación y tasa de empleo. Este es un hecho bien conocido. La mayoría de las personas en esta clase también pueden tener la esperanza de educación superior, objetivo del empleo. Pero no hay tantas cosas buenas en este mundo. Si el nivel es bajo, no importa a dónde vayas, no podrás ir a la escuela ni conseguir un trabajo. Piénsalo. Al ver que la atmósfera era suficiente, Sae Chavacita anunció un saludo. En otras palabras, si desea obtener el favor de lograr objetivos de empleo y educación superior, debe ser ascendido a la clase C o superior, ¿no es así? Irata aprovechó la oportunidad para hacer una pregunta. Sin embargo, los resultados obtenidos fueron más nefastos de lo imaginado. Este asunto no es tan simple. Si quieres que esta escuela haga realidad tus deseos futuros, la única forma es ser promovido a la clase. A esta escuela no dará ninguna garantía a otros estudiantes y solo puede confiar en su propia capacidad para prueba. Solo los estudiantes de la clase tienen un trato preferencial, así que trabaje duro. El examen es al mismo tiempo un problema difícil y una oportunidad. Un buen examen será recompensado con puntos de clase. Parece que alguien está listo para transferirse a la clase A. Chavacita terminó de golpear a los estudiantes y miró a Yusen. Está bien, está bien, todo el mundo sabe que es genial. Deja de compararlo con los demás. Los estudiantes de la clase de ella se han derrumbado. Ni siquiera sé qué decir. Esto, no es una estafa. ¿Para qué estamos aquí? Es decir, estuvimos tres años para esto, y ahora nos dices que solo existe la clase A. Eso es demasiado, señor. El trato preferencial esta vez resonó aún más en los estudiantes de la clase. En el frente, la crisis puntual, pueden soportarla y dejarla pasar. ¿Crisis de deserción escolar? Simplemente haz el examen y estudia mucho. Ahora es el futuro, ¿por qué no? El futuro es sombrío. Tal como piensan, después de estos tres años, ¿qué tipo de don me da? Un gran grupo y una gran empresa. Todos pueden entrar y convertirse en maestros directamente. También existen diversos trabajos profesionales, que también pueden introducirse a través del pasado. El golpe de Chabasirazae destrozó directamente los sueños de muchas personas. Ahora su puntuación es cero. La puntuación de la clase A es casi uno. Cero cero cero. Incluso si obtienen recompensas cada vez que realizan el examen, debe haber recompensas para la clase A. Calculado de esta forma, mientras la clase A no comete errores, les es imposible pasar a la clase A, o incluso a la clase B. Pensé. Pensando en esto, muchas personas se sienten aún más resentidas con Inyesensi. ¿Está bien vender inteligencia, por qué no venderla en clase? Como se esperaba de la clase D, es realmente feo, se siente como si un sueño hubiera sido destrozado. No es nada hermoso. Meili San Covengi estimula a todos en la clase. ¿Qué? ¿Por qué estás tan relajado? Llama la atención sobre este tipo. Si decimos, Inyesensi es la persona más hostil y molesta de la clase. Anuncio. Covengi probablemente quedará segundo. A nadie le gusta parecer superior e inconformista. Ahora bien, esta apariencia relajada tampoco convence. Pero pronto se sintieron aún más estimulados. Nunca pensé en pedirle a la escuela que me ayudara con mis estudios y empleo. Heredaré el Covengi Chebol en el futuro, así que si es una A o una D, es simplemente un asunto trivial. Por supuesto, no estoy de acuerdo con que la escuela me permita arbitrariamente estar en la clase D, pero es como lo que dijo el chico intrigante. Gente, deben confiar en ustedes mismos, si son lo suficientemente excelentes, pueden elegir cualquier lugar. La actitud de Covengi es un poco como por qué no comer carne. Pero muchas veces eso es todo. El Covengi Saibatsu. ¿Por qué un tipo así está en la clase D? ¿La clase D es realmente defectuosa? Es posible que los estudiantes no hayan pensado que el gran capitalista está realmente a mi lado. Tal vez todos querían encontrar una farola o algo así y simplemente se la arrojaron a Covengi. Al mismo tiempo, todos dudaban de sí mismos, ¿por qué hay tanta gente poderosa en la clase? Además, con tanta gente poderosa, aún pueden llegar a la clase cero puntos. ¿Qué clase de talento es este que puede hacer que esta clase se vuelva así? Con esos pensamientos, la gente no puede evitar mirar a la persona que puede deducir a más puntos. Kanji Ike, Aruki Yamauchi, Takeru Sudo y las chicas que jugaban con sus teléfonos móviles en clase, ninguno de ellos pudo escapar. Estas personas son la raíz de todos los males. Debido a la interferencia de Covengi, aquellos con una fuerza personal decente estaban un poco más tranquilos. Pero los que piensan que pueden ir a varios lugares con la relación de la escuela, y los que son de fuerza media, tienen mala cara. Sensación, llena de tristeza, de entrar en el infierno. Jejeje. En tal situación, la alegría estaba escrita en el rostro de Ying Yesenzi. El desempeño de los estudiantes en la clase, especialmente las últimas pilas. Mire su mirada decepcionada y desesperada, sao ao sao. Ríete y se acabó. Aunque las palabras de Covengi son sencillas, eso es todo. Esta es la regla de la escuela. Las oportunidades se colocan allí. Todos ustedes tienen la oportunidad de luchar por ellas. Si no pueden conseguirlas, entonces deben culparse a sí mismos. Alguien no dijo eso, gente. Deben confiar en ustedes mismos, así que trabajen duro. Si no puede aceptarlo, seguiré diciendo lo mismo, simplemente complete la solicitud de retiro y lo despediré el mismo día. Sae Chabasirá miró la tragedia en la clase y la narró. Estas palabras hicieron que todos en la clase quisieran abandonar la escuela directamente, porque pensaban en la miseria de los últimos años. Sin embargo, si abandonas la escuela, es posible que te sientas miserable toda la vida. También está la situación en la familia. Mucha gente piensa que si regresan, probablemente sus padres los matarán a golpes. Tal vez fijan no conocerse, y luego ni siquiera se les permitirá entrar por la puerta y los arrojarán directamente a trabajar en la fábrica. Piense en ello como hermoso. Inyesen se observó sin palabras como estos tipos robaban sus líneas una por una. Ven, ven, que luego te paso el micrófono. No tienes algo que decir. Gente, tienes que confiar en ti mismo, encontrar tus propias palabras. No se preocupen todos. De hecho, todavía tenemos una oportunidad. Mientras estudiemos mucho, tendremos puntos en la clase y oportunidades para competir. ¿No dijo eso el maestro? Tendremos la oportunidad de obtener puntos en el próximo examen. Ahora solo tenemos que reducir los puntos y prepararnos para el examen. La clase estaba nublada y al final fue la madre de Hirata quien dio un paso adelante para salvar el día. Así es, solo ha pasado un mes desde que comenzaron las clases. Todavía tenemos una oportunidad. Son. Es difícil hacerse amigo de todos y espero graduarme con todos. No importa lo que nos depare el futuro, debemos valorar el presente. Kusida Kikyo se puso de pie. Naturalmente, no puedes extrañarla cuando mejoras tu preferencia. Antes, la atención siempre estaba en los puntos de la clase y los exámenes, y ella no tenía nada que hacer. La linda chica se levantó y miró expectante a los estudiantes. Y esto directamente hizo que muchas personas que consideran a Kusida Kikyo como una diosa se estremecieran y se animaran. Después de todo, si abandonaran la escuela, ¿dónde irían a encontrarse con el pequeño Kikyo? Las dos madres de la clase se pusieron de pie para consolar a los demás y aún hubo algunos resultados. Pero solo algunos. Así es, no puedo permitir que nos menosprecien. Maestro Chasu, mire, no hay una diferencia de unos cientos de puntos. La clase también es diferente. Son promovidos desde estudiantes de secundaria. Si no son iguales, no creo que tengan tres patas. El chico sentado detrás de Kusida estaba irritado, especialmente cuando miró a Kikyo Kusida y se giró con adoración. Dejemos que Chasu Sai arriba parezca un poco tonto. No son solo unos cientos de puntos de clase. Más tarde sabrán cuán grande es la brecha. En ese momento comprenderán que realmente no se puede generalizar a las personas. A veces la brecha entre las personas es mayor que la que existe entre las personas y los cerdos. Eres muy joven. Si las chicas te miran dos veces, no podrás encontrar a Bey. Al mismo tiempo, Chavasira Sai se preguntó si existía la posibilidad de que la escuela de cine no pudiera encontrar a North. Se preguntó si había usado el método equivocado para provocar tanto a Ying y a Senzi. Entonces ustedes hagan lo mejor que puedan. Eso es todo para la reunión de la mañana. ¿Tiene alguna pregunta? No, eso es. Al escuchar sonar la campana para el final de la reunión de la mañana, Chavasira Sai no salió corriendo en una rara ocasión. Si fuera normal, ella sería un modelo de huir tan pronto como sonara la campana. Los estudiantes se miraron entre sí, pero al final nadie habló. Lo principal es que no sé qué preguntar y es demasiado vergonzoso. Al final, nadie dijo nada y es posible que tenga una pregunta y planee hacerla en privado. Al final, Sae Chavasira dejó palabras de aliento a los estudiantes y se fue con el final de la reunión de la mañana. Weiwei cerró la puerta con fuerza, dejando un espacio cerrado para el salón de clases. Los puntos no han sido depositados. ¿Qué debo hacer a continuación? ¿Hay alguien que pueda pedir prestados algunos puntos? Ayer gasté todos los puntos restantes. Se siente tan problemático ahora que el maestro parece odiarnos. Todos, calmémonos primero. ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿No te aceptarías si te dijeran que eres un producto defectuoso al final de una grúa? Está bien si no están reconciliados, pero mientras trabajen juntos para recuperar este aliento, ¿no estaría bien? ¿Recuperar este tono? Hablando de eso, no podría aceptarlo desde el escenario de la división de clases. Debería ir a la clase A. Todavía quiero ir a la clase A297. Tan pronto como la maestra se fue, los estudiantes de la clase comenzaron a hacer ruido, contándoles a los amigos cercanos sobre esta escuela injusta. La noticia de hoy realmente les abrió los ojos. Nunca pensé que esta escuela fuera una escuela así. Las cabezas estaban divididas. Todos quieren ir a la clase A y están muy celosos de que todavía queden más de 900 puntos de clase después de ese mes. Eso es más de 90.000 puntos personales. Comparado con ellos, es solo un día y un lugar. Hirata, que estaba en peligro por la peligrosa atmósfera del salón de clases, se puso de pie para estabilizar las emociones a su alrededor, pero el efecto fue mediocre. Ni siquiera Kusida Kikyo pudo evitar que parlotearan. La atención de mucha gente se ha centrado en los estudiantes pobres a quienes les gusta perder el tiempo. Por supuesto, parte de esto es observar a Inge-Sensi. La clase tiene la sensación de estar aislada. Inge-Sensi ve todo esto. Pero no le prestaron mucha atención, les dejaron desahogar su enfado. Este llamado castigo grupal, colectivo de clase, el efecto es así. Que la contradicción entre el alumno y la escuela del maestro se transforma en una contradicción entre la clase y los alumnos. En nombre de la belleza y de Japón, la unidad. Pero, de hecho, es solo una forma de facilitar la gestión. ¿De dónde viene la verdadera justicia? No es como arrastrarse unos a otros y luego apenas avanzar, jugando al estilo House. Si realmente es un compañero, Coven G puede organizarlo de manera informal y toda la clase puede ir a donde quieran. Anuncio. Para jugar a este tipo de casitas, es mejor halagar a Coven G. Cuando él está feliz, es mejor arreglar cualquier cosa de manera informal que jugar a las casitas por el resto de su vida. La gente de la clase estaba animada entre sí, pero había algunas excepciones. Inyesensi. Al ver la figura de Sae Chabasira desaparecer por completo en el pasillo, Takeru Sudou se puso de pie. Al gritar, ya había dejado su asiento y corrió directamente. Ahora ya no hay nadie que lo detenga, mucha gente está asustada por esta escena, ¿qué va a hacer esto? Este tipo corrió sin pensar, incluso si alguien quisiera detenerlo, no podría detenerlo. El cuerpo alto y corpulento arrasaba el estrecho camino del aula de esta clase, y las chicas a su lado temblaban un poco. Al mirar el puño que se aproximaba, Inyesensi sonrió, se puso de pie y bloqueó con el codo izquierdo, y al mismo tiempo agitó el puño derecho rápidamente, golpeando al oponente directamente en la cabeza. Estallido. Alto, esa es buena cabeza. ¡Aaah! Y esto hizo que Sudou se enojara aún más, rugiendo y agitando vigorosamente sus puños, continuando atacando. Bien. Pero primero, recibió varios puñetazos en el abdomen y en la garganta, dondequiera que estuviera frágil. Ni siquiera podía mover el puño con todas sus fuerzas. Los puños continuos empujaron a Sudouken hacia atrás, y este solo pudo defender su cabeza. ¡Ah! Las chicas a mi lado gritaron ante esta escena. ¡Para, deja de golpear! Hirata, del otro lado, también rápidamente pisó la mesa de otra persona. En respuesta, Inyesensi pateó directamente a Sudouken en el abdomen. De repente le hizo vomitar amargura y le resultaba muy incómodo agacharse y arrodillarse. ¡Detener! Hirata miró a Inyesensi con el rostro lívido. ¿Por qué la clase se volvió así? Sí. Este es solo el primer mes. Señor Hirata, tiene que ser razonable. Obviamente soy la víctima del ataque. Todos lo vieron hace un momento. Fue esta persona inexplicable la que de repente me atacó por detrás y me asustó. Es solo instinto defenderse. Después de que cayó, no fue mi intención atacar. Mirando a Takeru Sudouken estaba arrodillado en el suelo, y Yesen habló con facilidad. Ya veo, lo siento. Pero por favor no te acerques más, por favor. Hirata-san se paró entre los dos, impidiéndoles contactarse entre sí. En este sentido, Inyesensi simplemente sonrió y extendió las manos. No hubo más acciones. Inyesensi. Y esto es una vergüenza a los ojos de Suden Takeru. Luchando por levantarse y luchar de nuevo. No hagas esto, Sudou-san. Pero Hirata, naturalmente, se negó a dejarlo ir y lo detuvo directamente. Ey. Mira, no es mi culpa nunca he sido yo. Inyesensi se miraron el uno al otro, mostrando cierto desdén. ¿Crees que la gente te tendrá miedo si gritas fuerte? Solo los punks de la calle son así, pero tú no eres tan bueno como los punks. Ya sea dentro o fuera de las reglas, eres un inútil. No te dejaré ir. Takeru Sudou, que no podía soportar que los demás lo menospreciaran, dijo, mirando a Inyesensi con una diana, luciendo como si estuviera a punto de pelear en cualquier momento. Detrás de él, Ike Kanji y Yamauchi Eruki, que habían estado soplando para golpear a Inyesensi y alentaron a Suden a golpear a la gente, se han marchitado. Ni siquiera se puso de pie, observando todo esto desde la distancia. Un poco preocupado, un poco asustado. Todos vieron como el arrogante Suden Takeru fue derribado al suelo. Este no es el malentendido anterior que casualmente arrastró a Kikuansi. Originalmente querían aprovechar la oportunidad para decir algo, como los 18 millones de Inyesensi o algo así. Son muy codiciosos. Pero ahora, cero, anuncio. Simplemente vio a Suden recibir la paliza. Deja de hablar, compañero de clase Ijinie. Hirata sacó a Sudou Takeru y giró la cabeza para mirar a Inyesensi. Hay un sentimiento de petición. Estudiante Ijinie, deja de hablar. Incluso Kusida Kikyo miró a izquierda y derecha y se paró junto a Inyesensi. Realmente la asustó hace un momento. Al principio pensé que iban a derrotar a Inyesensi. No esperaba que el oponente fuera tan despiadado. Los dos abrieron la boca, pero Ijinsen no pudo callarse. Hazme una emboscada de la nada. También me amenazó con no dejarme ir. Es terrible. Definitivamente demandaré al sindicato de estudiantes. Cuando llegue el momento, nos reuniremos con el sindicato de estudiantes. Sin ponerle ninguna cara a Hirata, le abrió la boca a Sudou Takeru. Bastardo. Vuelve si tienes la habilidad. Sudou Takeru maldijo cuando escuchó esto. Obviamente todavía se quejaba de su amargura antes, pero ahora se ha recuperado un poco. La condición física es realmente buena. Lo haré, pero no es una pelea, sino para cumplir con las reglas de la escuela. Hacemos negocios, así que puedes estar seguro de que no salí lastimado por un asunto tan pequeño, como el conflicto entre los estudiantes. Supongo que ni siquiera necesitas suspender las clases. A lo sumo, puedes disculparte y compensar. Los puntos y cosas así nos harán reconciliarnos con el barro. Sin embargo, considerando tu carácter sexual, hará, algo anda mal, así que no solo te demandaré, sino que también daré consejos al sindicato de estudiantes. Tienes serias tendencias violentas y creo que no eres apto para unirte. Cualquier club. Escuché que te gusta mucho el baloncesto, ¿verdad? Un deporte que entra fácilmente en conflicto con otros no es adecuado para ti, así que déjalo. Todo es por tu propio bien, los demás no serán tan fáciles de hablar como yo. In Yesen si miró a Sudou Takeru con una sonrisa en su rostro y le explicó amablemente. Pero los otros estudiantes sintieron un pequeño estremecimiento al escuchar estas palabras. Quien en la clase no sabe que Takeru Sudo se toma en serio el baloncesto, si le pides que estudie puede que no le importe, pero si le dejas jugar baloncesto te mostrará su vida. ¿Te van a expulsar del club ahora por esto? ¿Cuál es el punto de pelear o algo así? En la escuela, no importa lo miserable que sea. Si es realmente grave, el problema sigue siendo mío. Por lo tanto, In Yesen si tomó una decisión por la otra parte. Quítale lo que más quiere. Esto es un castigo. ¿Qué dijiste? Bastardo, ¿quién te crees que eres? ¿Crees que los mayores te escucharán? ¿Crees que el sindicato de estudiantes es increíble? Sudo que no lo creyó en absoluto y gritó fuerte, muy enojado. De esa manera, es lo mismo que el trastorno de ira. Es posible que las personas mayores de la asociación no me escuchen y que el sindicato de estudiantes no sea muy bueno, pero con su situación actual, siento que tengo buenas posibilidades de persuadirlos. Después de todo, a ninguna sociedad le gustaría una persona como tú, que tiene mal genio, no es fuerte y es como un desperdicio. In Yesen si respondió con calma, señalando a la otra parte con el dedo. Gruñón, como un chimpancé. No digas tonterías, eso no es nada. Solo te estoy molestando porque traicionaste a la clase. Tú. Esta suave narración todavía hizo que su dentakeru se sintiera. Le hizo sentir un poco como si algo inesperado pudiera suceder. Intentó decir algo, pero no pudo. ¿Es esto insoportable? Esas son todas tus excusas. Creo que tienes un trastorno de ira. Además, tu desempeño todo el tiempo debería ser obvio para todos los compañeros de la clase. Tú. In Yesen si continuó estimulando. Pero cuando hablaba, mantenía la mano en el hombro. Irata lo miró seriamente. No hable. Por favor. Incluso si estaba muy enojado, todavía parecía como si estuviera negociando. En ese momento sintió que el ambiente en la clase era muy extraño y quería ponerse de pie y animar a los estudiantes. Pero antes de que pudiera pensar en qué decir, su douken salió corriendo primero. Pero, estaba enojado con su douken, ¿por qué su temperamento es tan violento? No puede simplemente hablar. Anuncio. Ahora, también está enojado con In Yesen si, porque trata a sus compañeros de clase con esa actitud. Obviamente es muy capaz. También estaba enojado consigo mismo, porque no podía garantizar nada. Si hubiera visto la escuela con claridad y pudiera tomar una decisión, entonces no sería así ahora. Entonces, todavía no puedo cambiar nada. No soy yo a quien debes confiar, Irata-san. Sigue así y solo te harás daño a ti mismo. Apartando la mano sobre su hombro, In Yesen si siguió diciendo con una sonrisa, podría ser bueno poner su personalidad maternal en la clase B, pero aquí... Espera la muerte. No hay indicación de qué continuar. Se recostó en su posición original, como si nada hubiera pasado. Pero si lo ves sacar su teléfono móvil para comunicarse con la gente, puedes descubrir que se está comunicando con Orikita Gaku para demandar a Takeru Sudo. Irata observó esta escena, abrió la boca para hablar pero no pudo. Sabía que este asunto nunca mejoraría y solo esperaba que al final no fuera tan problemático. Estúpido. Estúpido. Takeru se levantó y caminó de regreso mientras hablaban. Mientras caminaba y maldecía, los compañeros a su lado lo miraban con ojos extraños. Como un perro perdido. Perro perdido. Esto enfureció aún más a Sudou. No hiciste nada en este momento. Volviendo a su posición, miró a Ike Kanji y Yamauchi Eruki. Obviamente lo propusieron. Se comunicaron entre sí, queriendo darle un pequeño problema a Eijing y Esensi. De todos modos, ahora no existen los llamados puntos de clase, entonces, ¿qué pasa con la deducción? Fue demasiado rápido. Ah, es cierto, no reaccionamos, Irata salió más tarde, así que no fuimos. De verdad, Sudou, créeme, la próxima vez. Vaya. Al ver la aparición de Sud en Takeru, los dos abrieron la boca con culpa. Incluso si no lucharon juntos, todavía necesitaban ponerse de pie y apoyarlos en este momento. Al igual que en un grupo, toma los 18 millones de puntos del oponente y atácalo. But, no, veo. Sudouken los miró con rostro sombrío. No dije que lo creyera o no. Por la situación de este chico, se puede ver que ahora está muy enojado. Está a punto de explotar en cualquier momento. Por el incidente entre Sud en Takeru y Yin y Esensi hace un momento. El ambiente de toda la clase es muy extraño durante todo el día, incluso si hablan, se comunican en voz muy baja. Pero en clase mejoró un poco, porque si sacabas tu teléfono móvil o eras vago, los estudiantes a tu alrededor seguían mirando con ojos extraños. Hace que la gente se sienta incómoda. Bueno, a excepción de Sud en Takeru, parece que a nadie en este planeta ya le importa. Sin tener en cuenta por completo a los demás, he estado acostado en la mesa desde la primera clase, sin saber qué hacer. Poco a poco pasó un día delicado y Yin y Esensi comenzó a recibir su recompensa. Dos millones de puntos, dos millones y medio de puntos, tres millones de puntos, uno tras otro. Cada vez que Yin y Esensi recibía un mensaje instándole a realizar un pago, sacaba su teléfono móvil. Tampoco quiso ocultarlo, en cuanto a las personas a su lado, siempre que presten atención, definitivamente pueden ser encontradas. Y si alguien lo sabe, básicamente toda la clase lo sabe. Siete millones y medio. Cuando los demás alumnos ya hayan gastado todos sus puntos. En realidad, el tirano local está a mi lado. Incluso Kusida Kikyo a mi lado parecía curioso. Este tipo obviamente lo sabe todo, pero no sabe que todavía le quedan seis millones. Más de trece millones de puntos. Se estima que Nanjunya, que está en segundo grado, no se puede comparar. Durante la clase de este día, Yin y Esensi pudo sentir que los estudiantes a su lado tenían miles de cosas que querían decir. No es más que pedir dinero prestado e intercambiar miradas para complacer. La gente es así, incluso si eres retraído, incluso si eres malo y tienes mal carácter. Los pobres de la calle nadie pregunta, los ricos de la montaña tienen parientes lejanos. Mientras seas capaz y rico, incluso si no tomas la iniciativa de hacer amigos, mucha gente vendrá a tu puerta para ser tus amigos. Y todos son muy amigables. Estarán más que felices de vivir como tú quieras. Los amables estudiantes intentaron comunicarse con Yin y Esensi, y luego fueron despedidos por el mismo tipo. Yin y Esensi. La verdad es que son bollos de carne golpeando a los perros. Se acabó el tiempo de clase. Cuando terminaron las clases por la tarde, Hirata se animó un poco. Después de que el maestro se fue, subió al podio. Antes de que regresen de la escuela, espero que puedan escucharme un poco más atentamente. Por favor a todos. Hay que decir que Hirata todavía tiene cara, una palabra todavía hizo que la mayoría de la gente se quedara. Pero no sé si es porque el enojo anterior no ha sido eliminado o porque ahora me siento avergonzado en la clase. Sudoutakeru apartó la mesa y se levantó de manera inconformista, ahora no está feliz de ver a nadie. Al mirar a Hirata, también me sentí burlón. Obviamente Hirata lo había estado ayudando de todo corazón antes. ¿Quién crees que eres? ¿Por qué tienes que recibir órdenes tuyas para hacer este tipo de cosas? El mal carácter parece ser sinónimo de él. No importa si se trata de un color protector o de un temperamento verdadero, a nadie le gustará ese personaje. In Yesen si prestó atención, sonrió y se mostró irascible con Fang Yue, cuanto más le gustaba. Desde el comienzo de la escuela, le ha estado prestando mucha atención. Esto es algo relacionado con nuestro futuro. Sudoutan, escúchame. No obtuvimos puntos este mes. Este es un problema muy difícil en nuestra vida universitaria en el futuro. No podemos vivir nuestras vidas con el enfoque en el todo. ¿Var? Por eso debemos conseguir puntos el próximo mes, y para ello, todos los miembros de la clase deben trabajar juntos. Para no llegar tarde o hablar en privado en clase, debemos recordarnos unos a otros que no cometamos errores, como además de dormir en clase, por supuesto también está prohibido tocar los teléfonos móviles. Hirata miró al impaciente Sudou y rápidamente le explicó. Espero que esto pueda convencer a los estudiantes aquí. ¿De qué sirve eso? De todos modos, los puntos no aumentarán. Es una pérdida de esfuerzo, puedes jugar solo, no tengo tiempo para hablar contigo cuando voy al club. Takeru Sudou dejó un mensaje y se fue con desdén. Ahora va al club a trabajar duro. Mientras sus habilidades en el baloncesto sean buenas, definitivamente podrá permanecer en el club de baloncesto. No sé qué pasó, lo que acaba de decir y yingesensi le dio mucha presión. Antes de irme, eché un vistazo a yingesensi y me pregunté por qué este tipo todavía está allí, no debería irse en paz. Parece que ha habido escenas en las que la figura de Sudou Takeru desapareció rápidamente. A diferencia de cuando empezó la escuela, esta vez se fue sin traer a otras personas. En comparación con él, a otros obviamente no les importan mucho sus puntos futuros. Ja ja ja, es realmente interesante. Parece que vi esta escena cuando comencé la escuela. Al darse cuenta de la salida furiosa de Sudou Takeru, yingesensi mostró una sonrisa siniestra. Este chico es realmente talentoso. Todavía pierde los estribos en ese momento. El punto de estar enojado es un poco bajo, lo cual es muy extraño. Y la situación actual es muy similar al inicio de clases, es casi una recreación de la escena del inicio de clases. Luego miró a Hirata en el escenario. Hirata-san, ¿qué vas a hacer ahora? Es muy difícil. Es obvio que no puedes hacer algo tan simple y todavía estás buscando problemas. Esto te ralentizará. Tal vez después de que trabajes duro para sumar puntos a la clase, pronto te descontarán. Las palabras de yingesensi no estaban ocultas y todos en la clase podían escucharlas. Decir estas palabras no puede afectar su imagen en el corazón de otras personas, pero puede afectar la imagen de los demás. Les recordó a todos que la gloriosa imagen de Sudouken debería quedar clara para todos. Al escuchar sus palabras, muchas personas se preocuparon. En ese caso, carecería completamente de sentido. La clase inmediatamente se convirtió en una atmósfera de deseo de darse por vencido incluso antes de comenzar. Te sugiero que trabajes duro en la asociación. Después de todo, la asociación solo mira la fuerza individual. Mientras obtengas resultados, obtendrás puntos personales. Ese tipo probablemente piensa de la misma manera. Con una mirada seria, le sugirió a Hirata. Todos en la clase escucharon esta vez. Las sociedades pueden sumar puntos. Anuncio. Si hay gente que se une al club, todos deberían saberlo, pero tener el corazón o no es una cosa. Para los que no se han sumado, esta es una noticia importante, hasta el día de hoy. En particular, muchas personas de la clase D no se han unido al club. ¿Iinge es real? ¿El club realmente da puntos? No me he unido a ningún club. La chica detrás de yingesensi no pudo evitar preguntar. Haz que las personas que están a tu lado agusen el oído. Es cierto. Los clubes de la escuela te recompensarán con puntos. Por supuesto, depende de tus calificaciones. Si simplemente pescas en aguas turbulentas, probablemente no haya salida. También hay un sindicato de estudiantes. Todavía hay muchas formas de conseguir puntos en esta escuela. No hay necesidad de aferrarse a la clase. Ingesensi respondió. Es básicamente sólido, a su doutakeru ya no le importa la clase y ahora tiene que ocuparse de los asuntos del club. Al mismo tiempo, también hace que la gente esté aún menos dispuesta a prestar atención a esta clase. Especialmente, aquellos que tienen buen rendimiento académico pero tienen problemas de personalidad. Pensarán en más formas de ganar puntos y cada vez hay más personas así. En el caso de yingesensi, se convertirá en uno más entre la multitud. No hay ningún grupo. ¿De dónde salió el grupo? Además, también cuenta con Kusida Kikyo y Karuizawa Meguni. Después de todo, ¿quién es el verdadero grupo? ¿Quién es el verdadero panorama general? Quizás en el futuro pueda dejar que algunos estudiantes lo experimenten. ¿Qué significa centrarse en la situación general? Gracias. Gracias a los estudiantes de atrás. Luego piensa detenidamente a qué club quieres unirte. Al escuchar estas conversaciones, Irata abrió la boca para decir algo. Pero parece que no se puede decir. Lo que dijo la otra parte es la verdad y la asociación es la verdad. Y al igual que Suden Takeru, a la gente le resulta difícil no pensar así. Pero todavía le resultaba difícil aceptar palabras como ignorar la clase. Pausa. Los asuntos del estudiante sudo están bien. No te preocupes. Gracias Inia por tu sugerencia. Iré a preguntar a algunos clubes más tarde. Buscaré personas mayores para ayudar a los estudiantes que no trabajan. Si tienes algún buen proyecto, puedes preguntar. Toma como referencia. Haré todo lo posible para ayudarte a conseguir puntos. Y también intentaré convencer a Sudousan. Es lo mismo si algún estudiante tiene una opinión. Si no la dices en persona, podemos comunicarnos de otras maneras. Aunque los clubes pueden obtener puntos, creo que los puntos de clase deberían ser lo más importante. La escuela también debe tener consideraciones escolares. En lo que respecta a los estudiantes de primer año, es imposible tener una posición muy importante en el club para obtener muchos puntos. Puntos. También refutó ligeramente lo que dijo Ying Yesensi. Aunque era un poco ofensivo para los demás, Hirata realmente no quería que todos en la clase estuvieran solos y no le importaba la clase en absoluto. Hirata hablaba como una madre, cuidando a la gente de la clase y aún motivando a mucha gente. Especialmente aquellas chicas con motivos ocultos, que durante mucho tiempo se han sentido atraídas por Hirata. Es todo culpa de Sudousan, no tiene nada que ver con Hirata-san. Así es, obviamente todo el mundo necesita trabajar duro. Me siento muy malhumorado por ese tipo. Sería genial si no estuviera él en la clase, Hirata-san estará mucho más relajado. No importa si ese tipo lo tiene o no. Las chicas hablaron una por una, pero la chica que habló la última hizo que el rostro de Hirata-san cambiara. Pero en esta situación todavía no hay nada a qué culpar. Nada, todos son compañeros de clase, y Sudousan también lo es, y todos son diferentes y tienen ideas diferentes. Como todos no tienen opinión sobre esto, hablemos del siguiente. Además del sistema de clases y la protección de los puntos de clase, planeo realizar una reunión de estudio donde todos puedan aprender unos de otros y mejorar su rendimiento académico. El maestro también dijo antes que si no apruebas el examen, existe un riesgo. De expulsión. Espero graduarme con todos. Así que espero aprender de ustedes. Claramente está ayudando a los demás, pero habla como si estuviera pidiendo ayuda. Siento que su nombre no debería ser Hirata-yosuke, sino la madre de Hirata. Para la reunión de estudio, la mayoría de la gente está muy de acuerdo. Después de todo, esta crisis de deserción escolar no parece una broma. Si no estudias mucho y no apruebas el examen, significa que tendrás que abandonar la escuela en un instante. ¡Qué madre tan masculina! Respecto a la situación de Hirata-yosuke, In Yesensi jugó con su teléfono móvil y respondió los mensajes de otras personas, por lo que ya lo entendió. Es básicamente seguro que es una persona con los mismos defectos que Kusida Kikyo. Si esto continúa, el problema quedará expuesto tarde o temprano. Notar esta situación le hizo admirar un poco la escuela. Anuncio. Un grupo así de niños problemáticos se puede reunir aquí. Escanee a otras personas en la clase, pensando si hay otros niños problemáticos que no han salido. Al final, se trata básicamente de Hirata-yosuke y su reunión de estudio. In Yesensi salió del salón de clases y decidió irse en lugar de unirse a ellos. No hay necesidad de preocuparse por su rendimiento académico. Hirata-yosuke originalmente quería hablar con él, pero ahora rodeado de un grupo de chicas, no tuvo esta oportunidad, por lo que tuvo que posponerla un poco. Hubo otros que siguieron directamente en su dirección. No fue hasta que abandonaron el edificio de enseñanza que los alcanzaron. Hola, In Yesensi. Con una fría voz femenina, Oriquita Suzune vino desde atrás. In Yesensi se dio vuelta y vio a la hermana del presidente estudiantil. Oh, ¿no es esto recordar a mi compañera de clase Oriquita? Realmente no esperaba que me encontraras. Con una gran sonrisa en su rostro, ni siquiera Oriquita Suzune podía soportarlo. Pensando en el primer contacto con la otra parte, no le importaba en absoluto su apariencia. Tu personaje sigue siendo muy molesto. Oriquita Suzune también pensó en lo superficial que fue antes con la otra parte. Contando todo junto, ¿no crees que tu personalidad sea mucho mejor? Y no te rogué que vinieras a verme. Si quieres molestar a los demás, tienes que actuar como si ellos estuvieran molestando a los demás, ¿verdad? Oriquita-san. In Yesensi no mostró ninguna cara. Originalmente, le prometió a su hermano mayor que le enseñaría a esta niña cómo comportarse. Ahora que la otra parte lo ha entregado él mismo hasta la puerta, es natural enseñarlo bien. Esta vez no dijiste el nombre equivocado. Es realmente sorprendente. Lo diré directamente. Quiero saber cuando verás claramente las reglas de la escuela y la clase D, ¿qué piensas? Cero pedir flores. ¿Por qué crees que a personas como nosotros se les asigna la clase D? Si tienes alguna petición que hacer, puedo darte puntos. Oriquita Suzune frunció el seño al escuchar eso y sus cejas se movieron hacia abajo un poco. No tiene sentido discutir quién tiene peor carácter. Uno después del otro. La pregunta, Oriquita Suzune, es como cien mil por qués. No sé ser cortés en absoluto. Lo último que más quiere saber es si la asignarán a la clase D. Ella no está muy convencida. Quiero encontrar una razón de parte de Inyesensi. Inyesensi se quedó donde estaba, mirando a la chica fría frente a ella, pensando en cómo cumplir con la petición de Oriquita. Y cuando escuchó la pregunta de la otra parte, sonrió y realmente los contó a él y a ella juntos. Dijiste nosotros. ¿Quiénes y tú somos nosotros? Oriquita Suzune, parece que has entendido mal algo. Tú eres tú, yo soy yo, no existe el nosotros. ¿Todavía hay puntos? ¿Crees que todavía estoy cerca de contar puntos? Y, incluso si puedo acumular puntos, ¿crees que debería hablar contigo sobre unos pocos dólares con tus puntos? Tantas preguntas, de nada. Está bien, te lo diré cuando me lo ruegues. No me molestes si no me preguntas. Tengo algo que hacer, así que me iré primero. Una chica hermosa que desconoce su propia personalidad. Inyesensi también le dejó la respuesta a la pregunta. Luego se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. No hay nostalgia por las chicas guapas. Todavía juego con mi teléfono móvil mientras camino y siento que los teléfonos móviles son más divertidos que las chicas guapas. Parado allí con cara fría, tratando de alcanzarlo muchas veces. Pero Oriquita Suzune aún se quedó donde estaba, apretó los puños con fuerza, queriendo correr y golpearlo. Cero, cero. Para preguntarle. Chico desagradable. Había diez mil resentimientos en mi corazón, pero Oriquita Suzune todavía no los expresaba. Oriquita. Anuncio. ¿Cómo estás? Cuando Oriquita Suzune estaba parada como un carámbano, una persona salió del edificio de enseñanza. El compañero de mesa Ayano Kohit Kiyotaka estaba cerca de la posición de Oriquita Suzune. ¿Has estado espiando antes? ¿No sabes lo que es? Oriquita Suzune también habló de manera incomprensible. La doncella Fri está muy enojada ahora. Simplemente salí y lo vi. No me acerqué. No sé lo que dijiste. Después de todo, no lo conozco muy bien. Ayano Kiyotaka dijo con una expresión inexpresiva, sus ojos parecían débiles. Yo tampoco te conozco bien. Oriquita Suzune miró extrañada. La falta de rostro pareció avergonzar a Ayano Kiyotaka. Pero la otra parte no sintió ninguna vergüenza. Como si nada hubiera pasado, Ayano Kiyotaka se acercó, hablando de lo sucedido en la clase de hoy, y luego quiso entender la situación. Sepa lo que acaban de decir. Al sacar el tema, que todos se comuniquen. La situación de las dos personas aquí, Inyes en sí, no está clara. Ahora ha llegado a la calle comercial. Incluso encontré un lugar como este. Eres realmente extravagante. Una tienda de bebidas bien decorada, o una caja. Normalmente aquí es donde vengo con niñas pequeñas, y no sé con quién vino Oriquita Gaku. Inyes en sí encontró a Oriquita y se sentó. De nada, puedes pedir lo que quieras, yo te invito. Por otro lado, Oriquita Gaku habló grandiosamente. Con respecto a esto, Inyes en sí fue realmente grosero. Todo tipo de cosas, basta con mirarlo. Aperitivos como hielo raspado y bolas de pulpo. Parece que va a devolver el dinero. Oriquita Gaku estaba inexpresiva y tranquila. Debería haber un conflicto en tu clase hoy. Después de que todo estuvo ordenado y el camarero se fue, Oriquita Gaku habló. Realmente prestas atención, el control de la hermana da mucho miedo. No sabes qué acaba de salir, ¿verdad? Inyes en sí se quejó y luego lo miró con extrañeza. Pensé que la otra parte estaba prestando atención todo el tiempo. Ella acaba de echarte. Me enteré mientras observaba la vigilancia. Oriquita lo miró seriamente. No le expliqué qué control de hermana o no. Ahora hay cosas más importantes. No sé si la otra parte finge o realmente no lo sabe, y Inyes en sí habló sobre la situación. Mira el monitor. Casi, y luego preguntó por qué la asignaron a la clase D. En cuanto a mis problemas de personalidad, mantengo la boca completamente cerrada, eso es todo. Ella todavía está así, sin saber la diferencia entre soledad y soledad. Al escuchar la respuesta, Oriquita también negó con la cabeza. Un poco indefenso. Ella solo te está pidiendo que le des una lección. Pero no lo lleves demasiado lejos. Si lo haces bien, te daré algunas recompensas antes de graduarte. Ahora soy responsable de la clase, así que no puedo darte nada. Originalmente quería decir algunas palabras duras, pero considerando el carácter de Inyes en sí, Oriquita todavía dudaba. Oriquita estaba realmente preocupado de que su hermana no pudiera soportar la estimulación de Inyes en sí. Por eso existen la segunda oración, la tercera oración y la cuarta oración. Quiere dejar las cosas claras. De nada, entiendo lo que quieres decir. No te preocupes, tendré cuidado. Inyes en sí miró la mirada cautelosa de la otra parte y sonrió. Responda con cuidado a la otra parte. Uno cuñada así parece muy linda. Para ser una cuñada así, él también sabe que no puede perder el tiempo. A menos que en algún momento lo llamen tío, lo perseguirán y lo matarán si se equivoca. Sí, tío. Eso es bueno. Oriquita no conocía el ensueño de Inyes en sí, por lo que asintió seriamente. Que niño tan pobre, no solo tiene que liderar la clase para competir, sino que también está ocupado con los asuntos del sindicato de estudiantes, y ahora tiene que cuidar a su hermana menor. ¿Qué opinas de lo que acabo de publicar? ¿Te fijaste? ¿Hay alguna oportunidad? Cuando se sirvió el postre, Inyes en sí cambió de tema y ya no escuchó a Oriquita hablar de su hermana. Lo que solía ser obediente y lindo. Está muy lindo ahora, no lo dudes, hace demasiado frío, de lo contrario quiero llamarte tío. Sé que eres cuñada, Oriquita, no sigas enfatizando tu identidad, bastardo. Siento que una vez que se quite el disfraz frente a los demás, será fácil hablar. Este Oriquita, después de que Inyes en sí supiera que él era la hermana controladora, no lo ocultó. Lo mismo ocurre con Kusida Kikyo. Pensándolo bien, uno de estos dos quería curar a su hermana y el otro quería que Oriquita Suzuki abandonara la escuela. Sin embargo, ambos están en él y se comunican. Este círculo de relaciones parece un poco complicado. También está la pequeña relación entre Oriquita Suzuna y Kusida Kikyo, que también es muy complicada. Esa cosa debería ser posible. Dado que hay estudiantes demandando, nuestro sindicato de estudiantes se ocupará de ello, y acabo de observar la vigilancia. Su situación es de hecho un poco problemática. Antes de que Oriquita viniera aquí, llamó al 163 y revisó los monitores de su clase. Entonces, probablemente sabiendo lo que pasó, Sudoutakeru quería golpear a alguien primero, así que no hay necesidad de cuestionarlo. Todavía hay muchas oportunidades para operar. En cuanto a la expulsión de su club que mencionaste, depende del club de baloncesto. Si es necesario, puedo ayudarte a hablar de ello. Entonces demandarlo. Puedo hablar del club de baloncesto. In Yesensi miró a Oriquita y sonrió cuando escuchó que había una posibilidad. ¿Qué grado tiene el responsable? El presidente del club de baloncesto está en tercer grado y la maestra también está a cargo del tercer grado. Oriquita habló directamente. ¿Estás seguro de que quieres dejarlo salir así del club de baloncesto? ¿De lo contrario? ¿Darle una paliza? ¿O pedirle que pague puntos de compensación? No me importan estas cosas ahora. Lo que quiero hacer es dejar que las cosas que le gustan desaparezcan como precio por ofenderme. In Yesensi habló directamente. Veo. Es de mala suerte que te ofenda. Simplemente envía la solicitud normalmente y te ayudaré con el club de baloncesto. Después de todo, estás en tercer grado. Oriquita sacudió la cabeza, pero no detuvo nada. También sabía que el personaje de In Yesensi era un poco problemático. Oriquita se comunicó con In Yesensi. Eso es todo por el asunto contra Sudoutakeru. Mañana habrá un buen espectáculo. Mañana los estudiantes harán un viaje. En cuanto al Sudoutakeru, a Oriquita Gaku no le importaba. Si fue el tipo de buen estudiante el que fue agraviado, entonces podría no aceptar la propuesta de In Yesensi. Pero esto, en sí mismo, quiere golpear a la gente primero, pero después parece irrazonable. Anuncio. Todos en la clase parecían ofendidos. Si esa persona desaparece de la clase, parece ser algo bueno para Suzune. De hecho, si Oriquita Suzune tenía la habilidad, Oriquita Gaku también pensó si Sudoken podría usarla. Pero pensemos en su personaje, salvémoslo. Pasó el día y el sol salió como de costumbre, y no hubo sorpresas debido a la neblina del 1 de mayo. Anoche no pasó nada excepto escuchar a Kusida Kikyo quejarse hasta la medianoche. In Yesensi, que se levantó temprano en la mañana, le estaba gritando, pero esa mujer la atormentaba tanto que casi no podía levantarse ayer. Esa mujer Kusida Kikyo. Algo así pasó ayer en la clase, y esa mujer también absorbió mucha energía negativa en la clase. Ayer estuvo muy ocupada, tan ocupada que corrió a su habitación después de las 10 de la noche, luego se desahogó y se fue casi a la 1. Oriquita Suzune, Karu y Sawa Megumi e incluso Hirata fueron regañados por ella. Por supuesto, los chicos que más la regañaban eran los que la consideraban una diosa. A veces, In Yesensi piensa. Si los perros que la mena Kusida Kikyo descubren que Kusida Kikyo los regaña en secreto todas las noches, se emocionarán mucho. Luego lloró y gritó que era el perro de la diosa Kikyo o algo así. Tan pronto como entré a la clase, vi a la madre de Hirata, quien se había recuperado del sol, comunicándose con Sudotakeru afectuosamente, como si tuviera algo muy importante. Con los esfuerzos de Hirata y Kusida Kikyo, los demás estudiantes de la clase han recuperado su vitalidad y no se sienten tan muertos como antes. Sudousan, únete a nuestra sesión de estudio. Sería una lástima que abandonaras la escuela porque reprobaste el examen o algo así. Eso es lo único que espero evitar. Además, estudiar no solo puede evitar el abandono de la escuela, sino que también puede implicar un aumento de puntos. Si la clase mantiene una puntuación alta, los resultados de la revisión también deberían mejorar. Encontré algunos estudiantes con buenas puntuaciones en los exámenes para ayudarles prepararse para el examen contra medidas, por lo que espero que las personas que no confían en los resultados de los exámenes puedan venir a nuestro club de lectura. Por supuesto, damos la bienvenida a quien sea. El loco a Hirata todavía se ocupa de otras personas cuando habla, y hay algunas personas en la clase a las que no invitó bien. Esto es mostrar bondad. Este hombre tiene un corazón bondadoso que no tiene dónde descansar, pero algunas personas quieren rechazar esta bondad. ¿Por qué quiero participar en cosas tan aburridas? Lo más importante para mí ahora son los clubes, el aprendizaje o algo así, no importa. ¿Crees que todavía podrás usar estas cosas después de graduarte? Leer es inútil. Seré jugador de baloncesto en el futuro. Sudo inmediatamente apartó la mirada, sin mirar a Hirata en absoluto. Aunque Hirata siempre ha sido amable y servicial, siempre le ha disgustado. ¿Por qué la otra parte es tan popular? ¿Por qué sigues actuando amable con todos? ¿Aún ayudándolo, es tan problemático? Ayudar a Fang Yue, más lo odiaba y se sentía más incómodo. Comenzó a promover la teoría de que le eres inútil. Solo quería mantenerse alejado de este hombre deslumbrante. También está decidido, siempre y cuando juegue bien al baloncesto. En este caso, Hirata, naturalmente, no podía aceptarlo y continuaría persuadiéndolo. Sudo usan. Hirata quería seguir diciendo algo. Suficiente, ya te prometí que no te ensuciarás ni llegarás tarde a clase, y puedes pasarme por alto para otras cosas. Si vuelves a pelear conmigo, no me culpes por ser grosero. Este compañero de clase, Hirata, lo ha estado molestando desde ayer y continúa hoy. Sudouken de repente se enojó, gritó y volvió a su asiento original. La ira no se debe solo a Hirata, sino también a Yin Yesensi. Yin Yesensi llegó a la clase y los miró a los dos con una sonrisa. Al ver los ojos de la otra persona Sudouken, Takeshi instintivamente se sintió incómodo. Lo miró con crueldad, pero esta vez no hizo ningún movimiento. Has crecido. Quejándose suavemente, Yin Yesensi sonrió. ¿Quieres pelear? ¿Por qué no cambiamos de lugar? Después de pensarlo ayer, Takeru Sudo atribuyó la razón por la que no pudo vencerlo al hecho de que el espacio era demasiado pequeño para poder desempeñarse bien. Esta vez no estaba convencido. Las palabras de Sudou Takeru atrajeron directamente la atención de la clase. Más bien, son el centro de atención donde quiera que vayan. Despectivo. No hagas eso. Sudou-san, compañero de escuela. Yin Yesensi aún no ha respondido y sabe que es inútil que responda. Mamá y Nata ya está en el campo. Tan pronto como llegó, se disculpó un poco, miró a Yin Yesensi y luego retiró a Sudenken. Como una madre cuidando a un niño, Sudou Takeru tampoco se enojó en ese momento. Simplemente aprovecha la situación y vete. Esto hizo que Yin Yesensi sonriera aún más. Tampoco tonterías. Vuelve a tu asiento. Hirata regresó rápidamente al lado de Yin Yesensi. Tan pronto como llegó, dijo avergonzado, como si fuera él quien hizo algo mal. Estudiante Yin-Yi, lo siento mucho. Te pido disculpas en nombre de Sudou. En realidad tiene un poco de mal genio, pero todavía está bien y podemos llevarnos bien con él. Todos somos compañeros de clase, nosotros. Olvídelo, señor Hirata, no explique, solo confío en las personas que veo con claridad. Sé mejor que tú qué tipo de persona es, y estas cosas no tienen nada que ver contigo. La persona que quiere disculparse no eres tú, y no aceptaré nada parecido a una disculpa. Al ver que la otra parte llegó a expresar la idea pacífica de que todos son compañeros de clase y deberían llevarse bien, y Yin Yesensi se resistió y se negó. No creía en semejante resultado. Puede ser amigo de otros, pero definitivamente no de todos. Entonces, por favor, no pelees con él. Hirata también estaba un poco indefenso, así que hizo una petición. Este es el requisito mínimo. No te preocupes, no tengo intención de pelear con él ahora, pronto recibirá el castigo que se merece. Pelear o algo así, eso es solo un último recurso. Dijo Yin Yesensi con una sonrisa. Realmente no quería pelear. Después de todo, ya sufrí una pérdida una vez y cuando llegué a la escuela puedo evitarla. Esto hizo que Hirata Yosuke tuviera aún más dolor de cabeza. Realmente no quieres que Sudousan deje el club de baloncesto, ¿verdad? Porque pensó en lo que dijo ayer Yin Yesensi. Si ese es el caso, entonces su clase. Quería seguir diciendo algo, pero sonó el altavoz que se transmitía al frente. Estudiante Yin Yesensi y Sudotakeru de la clase D del primer grado, por favor vengan al sindicato de estudiantes. Después de que se reprodujera el suave efecto de sonido del preludio, el aula se llenó de anuncios transmitidos sin emociones. Al escuchar esta transmisión, Yin Yesensi sonrió. Así es, mira, está aquí. Saludó a Hirata y se levantó para actuar. Estudiante Yinye. La expresión casi suplicante de Hirata hizo que Yin Yesensi no supiera qué decir. Cuando la gente hace algo mal, pagará el precio, sin importar dónde se encuentre. Hirata-san, en lugar de concentrarte en él, también podrías concentrarte en otros estudiantes que también se preocupan por ti. Creo que sería mejor. Yin Yesensi miró a este hombre sincero. Todavía da consejos. Este chico es como el perro lamido de todos en la clase. Servirá la clase dura hasta el final. ¿Cómo puedo decir este tipo de persona? Muy inadecuado para la clase D. Que me echen aquí, no sé si es de mal gusto en la escuela. Al mismo tiempo, también puede ser que tenga una historia muy oscura. Igual que él, como Kusida Kikyo. Y, Hirata-yosuke quería decir algo para detener a Yin Yesensi. Pero fue interrumpido. ¿Qué diablos hiciste? Un rugido enojado lo interrumpió, y su douken quedó atónito al principio cuando escuchó el sonido de la radio. Pero rápidamente se dio cuenta de que ya se dirigía hacia allí. Esta fuerte voz asustó directamente a muchas personas en la clase, observando al chico que tenía otro problema. ¿Qué hacer? No está muy claro. Ya dije ayer que los demandaré, probablemente ese sea el problema. Quiero que aceptes el castigo. Yin Yesensi sonrió. La suave sonrisa hizo que su douken se sintiera un poco espeluznante. Pensó en lo que la otra parte había dicho antes. Eso le haría abandonar el club de baloncesto. Anuncio. Tú. Voy a matarte. Al pensar en la situación en la que lo echaron del club de baloncesto, Tsukuo-hian estaba furioso. Esto es algo que no puede soportar en absoluto. Parapana. Es aún más difícil si lo haces. Al ver esta situación, Yosuke Hirata rápidamente detuvo la situación. Mira, un tipo así nunca ha sabido lo que significa respetar a los demás en toda su vida. Tienes que dejarlo sufrir un poco, y cuando hagas algo más tarde sabrás qué no hacer. Yin Yesensi sintió un cambio en los ojos de los estudiantes que la rodeaban. Es como mirar al gran villano, obviamente, es solo una acusación normal. Las sanciones se aplican con normalidad. Estudiante Yin-Hie, olvídalo. Deja que su dou-san se disculpe, te daré algunos puntos de compensación, no hables de dejar el club de baloncesto, etc. Hirata Yosuke sacó a Yin Yesensi. Siempre y cuando no sea demasiado importante. De hecho. Oh, es una lástima, no, no me preocupa en absoluto la falta de puntos ahora, así que no necesito tu amabilidad. No tengo ninguna opinión sobre ti, así que no aceptaré tus cosas. Lo que yo defiendo es que aquellos que deberían ser castigados, deberían ser castigados. Eso es todo. Si tendrá éxito o no es una cuestión de la escuela, pero tengo que decirlo. Yin Yesensi primero rechazó a Hirata Yosuke y luego miró a su dou-ta-keru. La gente como tú simplemente no merece estar frente a mí. Deje que este hermano pelirrojo desencadene directamente la ira de la sangre. El baloncesto es su vida. No sé cuántos años de arduo trabajo he practicado durante dos años y medio. Fue tan difícil venir aquí que tuve una oportunidad. Resultado. Preocupación, miedo y, al mismo tiempo, más ira. Takeru sudo realmente esperaba que Yosuke Hirata pudiera persuadir a Yin Yesensi. Aunque estaba muy molesto con la otra parte, también tuvo que admitir que Hirata manejó muy bien muchas cosas, muy convincente. 3.9. Al final, escuché la negativa de Yin Yesensi y la burla. No pudo evitarlo. Usted, chico. Ja 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 yo iré primero, el sindicato de estudiantes te esperará. Hirata Yosuke detuvo al irascible estudiante sudo-ta-keru y Yin Yesensi no escuchó en su lugar. Agita tu mano y elige ir. Es interesante observar la apariencia irritable de la otra parte, pero ahora quiere ir al sindicato de estudiantes y ver de qué se arrepiente. Estudiante Yin Yesensi. Hirata Yosuke obviamente quería decir algo más. Sin embargo, no hay manera. Yin Yesensi se fue directamente, dejando atrás solo la última figura. Déjame ir, yo también voy. Sudouken apretó los dientes y dijo. Ahora este asunto, se vuelve cada vez más molesto. Hirata Yosuke se soltó impotente, pensando si también debería ir al sindicato de estudiantes a echar un vistazo. Sudou-ta-keru caminó directamente afuera, mirando a los amigos que hizo en esta escuela antes de irse. Estoy hablando ahora y no sé cómo es la situación aquí. Esto hizo que Sudou-ta-keru saliera de la clase con un rostro más sombrío. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Ese tipo no nos dejará ir así? ¿Qué más quiere? Se trata de Sudou. Bastardo, ese bastardo. Ayano-ji, ¿tienes alguna solución para lidiar con él? Un grupo de chat formado por Kanjiike, Arukiyamauchi y Kiyotaka Ayano-ko-ji. No pasa nada, debido al incidente de ayer, excluyeron temporalmente a Sudou-ta-keru. Esto sorprendió a Ayano-ji y Kiyotaka, pero aún así se quedó adentro para comprender la situación. Al ver a Sudou-ta-keru irse, mirar las noticias en el grupo de chat, no sé qué respuesta debería darles. La gente de la clase, ¿qué hacer es asunto suyo? Las dos personas diferentes llegaron a la oficina del sindicato de estudiantes una tras otra. Aunque Takeru Sudou había estado mirando a Ijin Yesensi con su diana, no tenía intención de hacer nada en este momento. Incluso sería mejor decir que ya era un poco imaginario. Con una sonrisa amable, llamó a la puerta del sindicato de estudiantes y entró. En cuanto al sindicato de estudiantes, estuvo muy animado. La presidenta del consejo estudiantil, Orikita Gaku, del vicepresidente Nagumo Masa, la secretaria Tachibana Akane, y su profesora, Chasu Sae, todas ellas son personas conocidas. Aparte de eso, el otro miembro del consejo estudiantil, que es un poco extraño, es Kiriyama Ikua, un estudiante de segundo año. Después de que Ijin Yesensi se uniera al sindicato de estudiantes, ni siquiera se había visto un par de veces, y mucho menos había hablado. Además de saber el nombre, probablemente sé en qué clase está. Solía ser clase A, por supuesto, sigue siendo el mismo ahora, pero estaba justo en el medio. El motivo para regresar a la clase A también está relacionado con Ijin Yesensi. Estudiante, nos volvemos a encontrar. Nanjun ya mostró una sonrisa amistosa cuando vio a Ijin Yesensi. En cuanto a en cuantos pedazos quería cortar a Ijin Yesensi, solo él mismo lo sabía. Oye, ¿no es este el vicepresidente Nagumo de la clase B de segundo grado? Al mirar la sonrisa amistosa de la otra parte, Ijin Yesensi también respondió. Sorprendió directamente a la gente del actual sindicato de estudiantes. No esperaba que Ijin Yesensi fuera tan despiadada, no puso cara en absoluto, y cuando se conocieron, simplemente apuñalaron un cuchillo y cavaron en la historia. Ahora Nanjun ya y los demás han caído en la clase B. Son muy famosos en segundo y tercer grado, y la maestra lo sabe mejor. La razón es, naturalmente, Ijin Yesensi. Aunque no conoce los detalles, conoce el resultado, es decir, el oponente se cayó. Todo es gracias a la bendición de mi junior, pero no importa, regresaremos a la clase A en dos meses. Nanjun ya respiró hondo y rápidamente se calmó. Tener confianza. Tongsan, deberías agradecer a tu hijo por regresar a la clase A. El cabello negro de Kiriyama Shenide estaba peinado en siete y tres partes, y parecía muy serio. Ha estado inexpresivo desde que entró Ijin Yesensi. Kiriyama Ikuba lo miró, pero no dijo mucho, solo lo saludó. Hola. Realmente no tienen nada que ver el uno con el otro. El mayor Tongsan debe trabajar duro, el mayor Nanjun no te toma en serio en absoluto. Ijin Yesensi lo empujó. Pero fue muy aburrido, la expresión del hombre no cambió en absoluto. No sé si es una parálisis facial real o si la oculta. Tongsan, sigues siendo el mismo 03, no puedes hablar. Nanjun ya sonrió y le dio unas palmaditas a Kiriyama Shenide junto a ella. Como para mostrar su autoridad. Incluso si se convierte en clase B, ¿y qué? El jefe de la clase A está aquí, así que tienes que escucharlo honestamente. U parece que realmente subestimé al mayor Nagumo. Se preguntó Ijin Yesensi. Una voz fuerte vino desde cerca. ¡Qué absurdo! ¿Para qué diablos me llamas? Su Doken, que no podía entender todo esto en absoluto, solo sintió que la otra parte era muy molesta. Y la relación parece estar bien. Este joven tiene un temperamento muy grande. Nanjun ya, que estaba a punto de decir algo, giró la cabeza y miró sonriendo. Pero quienes lo conocieron sabían que estaba enojado. Al ver a Suden tomarse la molestia él mismo, In Yesensi se limitó a sonreír. Empecemos, tenemos que ir a clase más tarde. La maestra Chavacira a su lado no pudo esperar más y siguió mirando la realidad de Jingyi. ¿Este tipo, está empezando a causar problemas? ¿El primer objetivo es Sudou? ¿O es un conflicto entre ellos? Instintivamente sintió que la otra parte era por su culpa, pero no estaba segura. Entonces comencemos, por favor tomen asiento, el secretario Tachibana grabará. Orikita aprendió a hablar, las mesas y sillas ya estaban preparadas y entraron a la sala de conferencias. De hecho, el personal principal son Orikita Gaku y Tachibana Akane, y Chavacira Sensei es un testigo. Los otros dos son especialmente para el espectáculo. Anuncio. En otras palabras, Nanjun ya vino especialmente a ver el programa. Nunca ha olvidado a Ijin Yesensi, y ahora escuchó que tiene algo que ver con sus compañeros de clase, así que pensó en buscar algo que hacer. Pero no esperaba que este compañero de clase no pareciera muy inteligente. Rápidamente le hizo sentir disgusto. Orikita sacó el video, que trataba sobre Sudouken interpretando a Ijin Yesensi en la clase. Por supuesto, lo mataron más tarde. El estudiante Ijin Yesensi acusó a Sudenken de ser violento y lo atacó inexplicablemente en la clase, exigiendo una disculpa de la otra parte y una compensación por su daño mental de 100.000 puntos. Además, también propuso que debido a que Sudou Takeru tiene una tendencia violenta, no se le debería permitir postularse para varios clubes. Orikita declaró directamente la propuesta de Ijin Yesensi. Aunque se han confirmado muchas cosas, todavía es necesario abordar los negocios. ¿De qué tonterías estás hablando? Tú. Al escuchar estas palabras, Takeru Sudou entró en pánico. Quiere explicarlo. Sin embargo, al ver el video, era obvio que todos sabían que él fue quien se apresuró a hacerlo. Simplemente está siendo contrarrestado. Hablando de otras cosas ahora, parece que me siento un poco impotente. Especialmente cuando escuchó las palabras de que no se le permitiría unirse al club más tarde. Le hizo respirar más rápidamente. No hay compensación de 100.000 puntos. ¿Dónde tiene tantos puntos? Pendejo, pendejo. Esta mirada enojada hizo que Nanjun ya negara con la cabeza. Presidente, tengo una pequeña opinión. Parece que el que fue golpeado en el suelo fue este estudiante Sudou Takeru. Aunque no le agrada la otra parte, todavía le gusta causarle problemas. Las cosas que no te gustan las puedes solucionar más tarde. Sí, es cierto. Él me pegó. A mí. Sudou Ken miró la pantalla, un poco sin palabras. Estúpido, en esta situación, tienes que fingir estar muerto, venderte miserablemente, decir que algo te salió mal y luego usar al pícaro para agarrar tres puntos sin ningún motivo. De todos modos, estás realmente herido. En tal situación, tal vez se pueda reducir la compensación e incluso se puedan obtener algunos gastos médicos si se maneja bien. In Yesensi se quejó mientras miraba la obra. ¿Tienes algo que decir? Estudiante Eijingie. Al ver a la otra parte sin palabras, Orikita miró a Eijing Yesensi. La imagen del video es tan clara que no quería pelear en absoluto cuando estaba sentado allí, simplemente no tuve más remedio que defenderme, y cuando la otra parte se acostó y me detuvo con mis compañeros de clase, me detuve inmediatamente. No puedo evitar la ceguera selectiva del mayor Nagumo, siempre y cuando los demás no se queden ciegos. Y el video también tiene sonido, no es obvio que está enojado y de mal humor. Sospecho seriamente que tiene tendencias violentas. Me da mucho miedo estar en esta clase. In Yesensi extendió las manos y dijo simplemente, si no estuviera así de gruñón, entonces no tengo nada que decir. No lo hice, no te hagas daño. Me hizo daño, maestro Tuzutu. Sudoutakeru dijo en voz alta, esa voz gritando a todo pulmón. Es realmente un poco feo. Maestro Chavashira, sálvame. In Yesensi lo vio luchar. Akane Tachibana, que fue grabada junto a ella, miró a Takeru Sudou con el seño ligeramente fruncido. La linda carita es un poco desigual. Un poco ruidoso. Maestro Chavashira, ¿qué dice? Todos son sus alumnos. Orikita Gaku estaba inexpresiva, mirando a Sae Chavashira con una mirada profesional. Maestro Chavashira, usted es el que habla. Sudoutakeru miró a Chavashira Sae y gritó. Espero que la otra parte pueda hablar bien de él. También sabía que la otra parte probablemente odiaba a In Yesensi. De lo contrario, no habría seguido hablando de él en la reunión de la mañana. ¿Qué quieres que te diga, Sudou? Anuncio. Lo dije hace mucho tiempo. Serás castigado por perder el tiempo en esta escuela, y es mejor estar en desventaja en la clase que ser expulsado directamente. Reflexiona sobre tus propios errores. Después de mirar a Takeru Sudou y luego a In Yesensi, dijo Chavashira Sae con una expresión en blanco. No hay ninguna intención de exonerar a Sudoutakeru en absoluto y el asunto ya ha sido decidido. Tú. Y. Sudouken abrió mucho los ojos y quiso decir algo. Pero no pudo hablar. También comprende bien lo que significa ser difícil de discutir. Pero esa es la verdad y no hay nada que refutar. Sudousan, ¿tienes algo que refutar sobre la situación? ¿Y tienes alguna opinión sobre este castigo? Oriquita miró a Sudoutakeru. Si tienes algo que explicar, puedes decirlo claramente ahora. Si lo defines y luego respondes, será demasiado tarde. Por favor recuérdamelo. Vaya con calma y no se preocupe por voltear. Incluso Nanjun ya se sentó a un lado sin hablar y no pudo ayudar a este tipo. Parece que no hay nada que decir. Originalmente quería ver la emoción, pero ahora parece que no tengo ninguna posibilidad. Sudoutakeru se sentó en una silla en la sala de conferencias del consejo estudiantil, sintiéndose un poco impotente. Mirando a todos a su alrededor mirándolo, ya sea con una expresión en blanco o con una mueca de desprecio. Se sintió impotente. La sensación de ser intimidado. Toda la persona ya no tenía el temperamento violento que tenía antes, como si le hubieran jugado mal y no tenía intención de refutarlo. No, puedo disculparme y pagar puntos de compensación, pero es absolutamente imposible dejar el club de baloncesto. Si siento que hay algo mal en mi personalidad, también lo rectificaré. Este es un asunto entre el club de baloncesto y yo. Takeru Sudou respiró hondo y dijo con el rostro oscuro. Oh oh. Inyesensi estaba bastante sorprendida. Así es, los niños tienen que sufrir para crecer. Al igual que él, no sabía cuántas pérdidas sufrió para llegar a hacer esto. Bueno, ¿tienes alguna objeción? Estudiante Inyesensi. Orikita miró a Inyesensi. Por supuesto, no creo que sea fácil cambiar la personalidad de una persona. Por ejemplo, cuando se llevan a muchos delincuentes, inmediatamente lloran y saben que cometieron un error. Lo cambiaré. De hecho, simplemente sienten que es su culpa que los hayan atrapado y nada más. Es solo un club que renuncie. Inyesensi no mostró ninguna piedad. Inyesensi. Sudouken apretó los dientes con enojo. Esto realmente es no dejarlo ir. Esas venas abultadas, si no en el sindicato de estudiantes, si no, todavía tiene un poco de sentido. Debería apresurarse a luchar contra Inyesensi ahora. Mira, solo una frase o dos se han convertido en esto. Es normal que algo como un partido de baloncesto choque. Entonces, ¿qué pasará con él? ¿Qué accidentes ocurrirán en ese momento? ¿Serán malos para la escuela, el club y para todos? Esta es mi opinión desde el punto de vista de todos. Dijo Inyesensi con una sonrisa. Este micro. La forma en que sonrió ante la máscara hizo que Sae Chabas irá junto a él sintiera la crueldad de este pequeño. Si encuentras una oportunidad, no la dejes pasar. Pero mirando a Sudouken a su lado, no dijo mucho. Está bien sufrir. Esta es la verdad. En esta escuela, ese temperamento se verá afectado tarde o temprano. No le escuchen. No tengo absolutamente ninguna intención de hacer nada. ¿Cambiaré? Realmente cambiaré. Sudenken estaba muy enojado, pero no tuvo más remedio que no mirar a Inyesensi. Mirando a Oriquita Gaku, habló seriamente. Anuncio. Espero que la otra parte pueda escucharlo. Solo creo que los perros no pueden cambiar comiendo mierda, Sudouzan. Inyesensi sonrió e incluso atacaron a Sudou juntos. Pero ahora, su cuanta Ken ya no le prestaba atención. Deja todo y solo mira a Oriquita Gaku. Oriquita lo miró con vacilación en su rostro. Hizo una pausa por un momento, mirando el video de la reunión en el registro. Finalmente dio la respuesta. Dado que Sudouken admitió que había actuado de manera hostil con Inyesensi en la clase, y aceptó la disculpa y el castigo de compensación de puntos, entonces el asunto ha terminado. Sudou Takeru, dirigido por el señor Chabas irá, se disculpó con Inyesensi delante de toda la clase. Considerando la buena actitud de Sudou Takeru, la clase no será suspendida y no se impondrá ningún castigo. Además de la acusación de Inyesensi, el sindicato de estudiantes no participará en el asunto de rechazar la participación de Sudou Takeru en el club, pero compartiremos este incidente con el video. El contenido se entrega al club al que pertenece Sudouzan. Cuando llegue el momento, cómo lo abordará su club será asunto suyo. Oriquita lo resolvió y distinguió los castigos y otras regulaciones determinadas en el papel en blanco. Después de anunciarlo, finalmente le di a Suden un cargo 347. Sociedad. Sudou Takeru soltó un poco su corazón colgante, pero no del todo. El sindicato de estudiantes no se ocupa de eso aquí, pero eso no significa que él no tenga nada que hacer. Si el club supiera la noticia por su parte, ¿tendría alguna objeción? A ningún club le gustan los jugadores que causan problemas. Sudou Takeru sintió que su corazón subía y bajaba. No puedo soportarlo. Dado que el sindicato de estudiantes lo ha dicho, no tengo ninguna objeción. Al ver a Oriquita mirándola fijamente, In Yesensi no siguió resistiéndose. También está claro que la otra parte debe tener arreglos. Al mirar a su compañero de clase Sudou Takeru, ahora no podía calmarse. Dale un poco de esperanza ahora y déjalo desesperarse en el futuro. Si eso sucede, explotará de ira. Yo tampoco tengo opinión. Sudou Ken sintió que In Yesensi lo miraba, con el rostro bajo y la cabeza gacha. Pero por ahora, podría ser lo mejor. Solo necesita convencer a la gente del club de baloncesto. Mientras tenga la fuerza suficiente, el club de baloncesto definitivamente le dará una oportunidad. Sí, así es, debe ser así. La gente del club de baloncesto le dará una oportunidad. Sudou Ken siguió pensando. Sin embargo, hubo una voz molesta desde un lado. ¿Tienes algún comentario? ¿Todavía tienes puntos? Sudou-san, 100.000 puntos. Sonó un recordatorio amistoso y In Yesensi ayudó a Suden a recordar el castigo de Oriquita Gaku. Obviamente ganaste muchos puntos. Vendí clase de tú. Sudou Ken pensó en los puntos, pero realmente no tenía ninguno y aún así encontró una excusa. Pero no puedo decirlo. ¿No te importa cuántos puntos gano? ¿Merezco tu compensación o vas a ignorar el castigo? Justo ahora seguías diciendo que no tenías ninguna objeción, al igual que seguías diciendo que te desharías de tu temperamento. Jejeje todo es mentira, todo esto, todo es mentira, no tienes ninguna intención en absoluto, solo estás aquí para hablar superficialmente con el presidente del consejo estudiantil señor. Y In Yesensi sonrió. Realmente no tiene defectos ahora. Pero no me importa que mire la falta de puntos de otras personas. No, no, no digas tonterías. Encontraré una manera de darte los puntos. Realmente no es posible instalarlos. Mientras me los quite todos, aceptaré el castigo del presidente del consejo estudiantil. Pero hay otra cosa, presidente del consejo estudiantil, quiero preguntar, vendió la clase y llegó a un acuerdo con otras clases, ¿pueden demandarlo? Takeru Sudou miró la mirada insoportable de In Yesensi, no pude evitar mirar a Kita Ichiori. Debido al juicio de Ori Kitaksu en este momento, no pudo evitar sentirse bien por eso y no escuchó a ese bastardo de In Yesensi. En el estante, la octava actualización, cada actualización tiene 5.000 capítulos, hoy se han actualizado un total de 40.000 palabras, se han guardado más de 10.000 manuscritos y los 20.000 restantes son a partir de las 8 de la mañana. Me lavé los dientes y me lavé la cara, me senté frente a la computadora a las 9 en punto, me comí 3 paquetes de videos instantáneos en el medio y luego lo escribí hasta ahora, solo por reventar, espero que puedas. Apoyarlo ordenando por el juicio de Ori Kitakaku hace un momento, Sudou Takeru no pudo evitar sentirse bien con él, la otra parte no escuchó a ese bastardo de In Yesensi. Si supiera lo que Suden estaba pensando, In Yesensi probablemente se reiría de él y le preguntaría si estaba enfermo. Pero ahora, después de decir esas palabras, Sudou Ken sintió que tenía una oportunidad. Vendiendo la clase, ¿qué pasa con las cosas específicas? Ori Kitakaku naturalmente sabía lo que estaba pasando, pero aún así preguntó. Takeru Sudou contó la situación con sinceridad. Lo que comercia con otras clases, obtiene 18 millones o algo así. Hizo que su clase D obtuviera una puntuación de 0. Maestro Chabasira, ¿qué piensas? Al escuchar las palabras de la otra parte, Ori Kitakaku miró a Sae Chabasira. Y esto hizo que Sudou Takeru se sintiera mal. ¿Cómo puedes verlo? Los niños simplemente están jugando. Chabasira Sae sacudió la cabeza con mucha calma. Es una tontería, es obvio. Y tú también lo dijiste. Replicó Sudou Takeru. Mirando a In Yesensi, él simplemente sonrió y no dijo nada, como si estuviera viendo una broma. ¿Qué dije? Pareces ingenuo demandar a alguien más. ¿Qué pasa con las pruebas? ¿Las tienes? ¿Y eres parte? No tienes ninguno. Chabasira Sae miró con una expresión en blanco en su rostro, y los ojos inquisitivos hicieron que Sudou Kian sintiera que era un tonto. Ellos, ellos. Y con el cerebro de Sudou Ken, realmente no podía decir nada. Pero obviamente lo ha hecho. En su opinión, así son las cosas. Entonces, Sudou San no tiene ninguna evidencia. ¿Y quieres decir lo que hizo? ¿Dejar que tu clase caiga a cero puntos? ¿O vender algunos intereses comunes de tu clase a otros? Oriquita hizo una pregunta. Esto, yo. Sudou Ken abrió la boca pero no pudo hablar. Presidente del consejo estudiantil. Mire, ya está pensando en vengarse de mí incluso antes de dejar el consejo estudiantil, y cree que su temperamento mejorará. Yin Yesensi junto a él añadió combustible y vinagre. Y eso de traicionar a la clase es pura calumnia. Solo estoy vendiendo la información que investigué. En cuanto a los cero puntos en la clase, ese no es mi crédito. Lo ha admitido, presidente del consejo estudiantil. Mire. Sudou Takeshi estaba muy enojado cuando escuchó las palabras de Yin Yesensi. Pero al escuchar la espalda, toda la persona se levantó de un salto y dijo con entusiasmo. Estudiante Yin Ye. Es conveniente explicar. Oriquita levantó sus gafas y habló. No hay nada de malo en admitirlo. Incluso si hay un problema con la transacción, si dices que estoy haciendo trampa, estás haciendo trampa en otras clases. No tiene nada que ver contigo. Hasta ahora, mi información es muy precisa, el sistema y el plan de evaluación de la escuela, y la situación de nuestros compañeros, no sorprende que la clase D haya llegado a cero puntos. ¿No es esto una violación de las reglas de la escuela? Yin Yesensi sonrió. Hizo que Sudouken quisiera golpear a alguien. Además, si investigas con cuidado, debes saber que el estudiante que dedujo más puntos en la clase es Sudou Takeru. ¿Por qué no me cuentas con cuidado cómo traicionaste a la clase? Extiende tus manos y estírate hacia Takeru Sudou, como si por favor comenzaras tu actuación. Bastardo, ¿cómo pude traicionar a la clase? Yo. Sudouken miró a Sae Chabasita junto a él, queriendo que dijera algo. Es una pena que Chabasita, Sae, simplemente suspiró un poco mientras se sostenía la frente, obviamente sin palabras. Esto hizo que Sudou Takeru se desesperara aún más. No lo pienses, Sudou-san, eres violento y muy vengativo, simplemente no lo admites. Solo te tienes a ti mismo en tus ojos y no te preocupas en absoluto por los demás. Dijo Yin Yesensi con una sonrisa. Esto hizo que Sudouken se sintiera muy disgustado y sintió que nadie quería que Yin Yesensi lo dijera. Anuncio. Si este es el caso, el sindicato de estudiantes no podrá aceptar la demanda. Si es realmente lo que dijo Yin Yesensi, no viola las reglas de la escuela. Simplemente está haciendo un trato con otras clases. Oriquita pidió complementar desde un lado. La escuela básicamente no gestiona la transacción. Mientras no viole la ley, siempre que ambas partes lleguen a un consenso, básicamente se establecerá y no se llevará a cabo. Si Sudou-san necesita hacer tratos con estudiantes de otras clases, esta es la libertad que te brinda la escuela. En cuanto a los puntos de clase, todos los estudiantes son elegibles para que se les deduzcan los puntos de clase, y la escuela no impondrá sanciones adicionales por esto. Oriquita Gaku es como inventar el cuchillo. Haz que Sudou-ta-keru se desespere. Al sindicato de estudiantes no le importará este tipo de cosas. ¿Qué está pasando con esta escuela? Obviamente, este tipo frente a él es una persona tan repugnante, nadie se pondrá de pie. En cuanto a los puntos, si no tienes ningún punto, Sudou te pagará a plazos. En el futuro, siempre que los puntos te sean intercambiados, se transferirán a Yin Yesensi inmediatamente hasta que se alcancen los 100.000 puntos. Reembolsado. Después de un mes, se agregarán intereses de 1,000 puntos, ¿tiene alguna pregunta? Oriquita continuó explicando. Esto hizo que Sudou-ken se sintiera desesperado. En el futuro, realmente no habrá dinero. Y sigue siendo para gente que lo odia, y además paga intereses. Pero no se atrevió a resistirse. No. ¿Y tú, compañero de clase? Oriquita miró hacia el otro lado. Yo tampoco tengo. Después de todo, soy un compañero de clase. Instalémoslo en cuotas. Yin Yesensi sonrió. Esta sonrisa es muy molesta. Entonces firma más este contrato. Oriquita le pidió directamente a Tachibana que imprimiera el contrato y el contrato se firmó directamente. Este contrato eliminó directamente los puntos de Xuli a cero. Recuerda devolverme mis puntos, Sudou-san. Al ver a alguien arruinarse, Yin Yesensi lo saludó felizmente. Sudou-ken quería golpear a alguien pero no se atrevía. Lo golpearon cuando no había golpeado a alguien antes, lo endeudaron y casi lo expulsaron directamente del club de baloncesto. Ahora, ¿cómo se atreve a hacerlo? En cierto sentido, curó su inquietud. Lo haré. Sonó el sonido de un crujir de dientes. La golpiza no tuvo éxito, lo golpearon y luego tuvo que disculparse y pagar una indemnización. Estas cosas realmente lo hartaron de esta escuela. También recuerda disculparte, es justo la hora de clase, por favor. Ha estado molestando al consejo estudiantil durante tanto tiempo, así que es hora de irse. Al ver que la otra parte puede soportarlo, él realmente creció, y Yesensi sonrió. La carne de la frente de Sudou-ta-keru se contrajo, como si estuviera temblando. ¿Quién es el que molesta a la gente? ¿Será que quería venir? Vamos, volvamos a clase. Chabasirazae también habló en este momento. Es realmente difícil para ella ver la obra durante tanto tiempo. Sudou-ta-keru ya no tiene buen carácter con nadie. Al irse enojado, así, todavía está muy irritable, pero estas personas no se atreven a enojarse con los demás. Ahora que es así, tal vez el perro reciba algunos puñetazos al pasar. Efectivamente, solo después del sufrimiento la gente puede controlar bien su ira. In Yesensi miró la espalda de Sudou-ta-keru y dijo lentamente, y también se alejó. ¿Esto me está advirtiendo? Chabasirazae caminaba detrás, mirando a las dos figuras al frente. ¿Tenerla bajo control? ¿Qué estudiante tan desagradable? Clase de primer grado D. La atmósfera en la clase es un poco sutil ahora, no como el habitual ajetreo y bullicio de voces. Aparentemente, las palabras de ayer de Chabasirazae todavía asustaron a la mayoría de la gente, y Pimson también implementó la gestión. Es hora de clase, pero justo ahora se les notificó que el señor Chabasirazaba haciendo otras cosas, así que estudiaron solos por el momento. Y Hirata se sentó en el asiento con el rostro sombrío, y los que no sabían pensaron que le pasó algo muy malo. Ha estado así desde que In Yesensi y Sudou-ta-keru se fueron. La gente alrededor de Hirata obviamente lo persuadió antes, pero pronto le dijeron que se fuera con una sonrisa forzada y luego entró en el estado de autoestudio de la clase. Auge. Anuncio. La puerta del salón de clases se abrió directamente, y luego, el chico pelirrojo Sudouken entró, su apariencia enojada hizo que la gente fuera un poco cuidadosa, por temor a ser pateado por la otra parte al pasar. Oye Sudou-san, ¿quieres volver a tu asiento? ¿Olvidaste algo otra vez? Antes de que Takeru Sudou regresara a su asiento, In Yesensi también hizo su debut. Y unos pasos más tarde, estaba la inexpresiva Chabasirazae. Estudiante Jin-Ime, has vuelto, esto. Al ver que todos regresaron, Hirata se levantó y quiso persuadirlo para que dijera algo. Pero hay, In Yesensi. Sudou-ta-keru apretó los dientes y respiró hondo. Es como meterse In Yesensi en la boca y masticarlo. No seguí subiendo al asiento hasta ahora. Sintió una humillación sin precedentes, porque no quería que lo retiraran del club de baloncesto, así que no podía hacer nada. De hecho, no quería disculparse ni nada por el estilo. Pero ahora no hay manera. Pensar en hacer esto frente a todos en la clase, esta humillación, le hizo desear poder encontrar un agujero en el suelo. Es una lástima que el piso de concreto de la clase impidiera los extraños pensamientos de Sudou-ta-keru. Siéntate, Hirata, no es asunto tuyo aquí. Subo, subo. Ya que estás de acuerdo, te sentarás. Chasusae fue sencillo, caminó hacia el podio e instó a In Yesensi a subir también. En cuanto a Hirata, que no sabía qué decir hace un momento, el señor Chabasira lo llamó para que se sentara. Y atrás, está el protagonista de esta escena, mirando a Sudenken quien todavía apretaba los dientes aturdido. Veo. Exhalando, Sudou-ta-keru caminó directamente hacia el podio. Después de darse la vuelta, miró a Ikekanji y Yamao-cheru, quienes también los estaban mirando. Estos dos chicos. No pasó nada. Ellos dos también lo estaban, no se atrevieron a mirar a Suden-ta-keru en absoluto. Cuando Sudou miró, rápidamente evitó mirarse el uno al otro, pareciendo culpable. La fragmentación de la amistad ya ha comenzado. Ante las dificultades reales, de eso se trata la llamada amistad. In Yesensi observó esta escena con alivio. Todos deberían saber lo que pasó ayer. Porque Sudou atacó repentinamente a Ikekanji en la clase ayer, y ahora ha sido castigado, se disculpó y fue compensado. No explicaré los detalles, por favor discúlpate, Sudou. Chabasira Sae se subió al podio y dijo algo de forma selectiva. Informe a la clase lo que está pasando. Los estudiantes de la clase quedaron atónitos al escuchar estas palabras. ¿Le hiciste algo a alguien ayer? Esto parece ser cierto, pero no fue Sudou-ta-keru quien fue derrotado. Pensé en lo que dijo ayer In Yesensi. Demandar a Takeru Sudo y pedirle que se retire del club o algo así. Hace que la gente se sienta cruel. Irata estaba un poco aturdido. Este tipo de cosas todavía sucedían y él se sentía un poco incómodo. Pero mira esta situación. Y lo que dijo Chabasira Sae, parece que no existe la expulsión del club de baloncesto. De todos modos, son buenas noticias. En el estrecho podio, ahora hay dos protagonistas. In Yesensi, Sudota-keru e incluso Chabasira Sae abandonaron el escenario de abajo. Había dos personas en el escenario, una con una sonrisa en el rostro y el otro con el rostro sombrío, como si estuviera a punto de golpear a alguien en cualquier momento. La diferencia era muy grande. Sudou, no pierdas el tiempo, todavía hay clases que seguir. Chabasira Sae instó a Sudouken. Anuncio. Lo siento, In Ibe, sé que me equivoqué, por favor perdóname. Parecía que también sabía que si no se disculpaba bien, In Yesensi definitivamente lo obligaría a hacerlo una y otra vez. Sudou se vengó y gritó directamente en voz alta. De todos modos, es inútil Sergio o Didi, siempre que te disculpes, todos lo sabrán. Esta voz fuerte, esta voz, se estima que otras clases pueden haberla escuchado. La gente de la clase miró a Sudou-keru en el escenario y al quedó muy sorprendido. Este tipo es muy valiente. Los que sabían que era una disculpa, pero los que no lo sabían pensaron que era una declaración de guerra o algo así. Muy bien, muy enérgico, Sudou-san realmente merece ser miembro del club de baloncesto. Ya que usted también ha sido castigado, dejemos las cosas como están y espero que no haya una próxima vez. In Yesensi sintió con satisfacción y le dio unas palmaditas en el hombre o a Takeru Sudou, quien inclinó la cabeza frente a él, como si le diera el pésame a su hermano menor. Además, para mis puntos, hay que trabajar duro. Suden Takeru quería enojarse, pero simplemente levantó la cabeza y apartó la mano de In Yesensi sin decir nada. In Yesensi tampoco se enojó por esto, abandonó el podio sin dejar una palabra y regresó a su asiento. Más tarde, hay otra escena. El pobre Sudou aún no sabe nada. Pensando que todo había terminado, rápidamente bajó del podio sin mirar atrás. Está bien, todos deberían tomar esto como una advertencia, he fallecido desde el comienzo de la escuela. En esta escuela no pueden ocurrir cosas como la violencia escolar, de lo contrario el castigo de la escuela no será fácil. Chabas y Razai aprovechó la oportunidad para hablar, pero una cosa es cuánta gente lo escucha. Las clases empiezan. Después de eso, son las conferencias normales en el aula. Ahora el estado de la clase es un poco más normal. Incluso Takeru Sudou ya no perdió el tiempo, casi no había gente jugando con teléfonos móviles o hablando. Aunque muchas personas obviamente tienen picazón en las manos, serán vigiladas por cualquier pequeño movimiento, por lo que se dan por vencidos. Evidentemente, no todo el mundo tiene miedo de quedarse aislado. No fue hasta el final del tiempo de salida de clases que la clase comenzó a estar animada. Algunas personas todavía susurraban sobre Ingesensi y Sudou Dentakeru. Sacó su teléfono móvil y miró un poco la información que contenía, no a wow. Hay un mensaje de que todo se ha hecho. Es de Orikita Gaku. Ingesensi también sabía que la otra parte ya había negociado. Es realmente malo, ya no le he dado ninguna oportunidad, pero todavía tengo que darle algo de esperanza. Finalmente déjalo desesperarse. Cuando estaba en la sala de conferencias, no le pidieron que saliera directamente. No es mostrar misericordia, es solo cuestión de seguir las reglas. Luego, cuando la otra parte fue expulsada, ese fue asunto del club de baloncesto y no tuvo nada que ver con el sindicato de estudiantes. Si Orikita supiera que estaba ayudando tanto y Ingesensi lo llamara desalmado, probablemente vendría a dejar que la otra parte tocara su conciencia y hablara. ¿Estás bien? ¿Cómo va eso? ¿Hay algo que deba hacer? Tú. Al comunicarse con Orikita, seguían apareciendo noticias sobre Megumi Karuizawa. Deje que Ingesensi ingrese directamente al estado de comunicación de varias personas, responda un poco a la otra parte, para que la otra parte no tenga que preocuparse por nada y sea suficiente para continuar manteniendo el estado en la clase. Responder mensajes durante todo el tiempo de clase, a veces ser popular no es algo bueno. El día pasó rápido, y hoy la clase entró en un estado gradual, la razón es que la madre de Hirata dio a la gente a trabajar duro, y Karuizawa Megumi y Kusida Kikyo estaban ayudando. Desarrolla esa sesión de estudio, pero no puede acomodar a todos. Es un pedo si sabes hacer preguntas, y un pedo si sabes estudiar. Voy a practicar baloncesto mucho ahora, y convertirme en un jugador de baloncesto profesional en el futuro es mucho mejor que ser un nerd aquí. En ese momento, Hirata se acercó a él, y cuando se fue, estaban Karuizawa Megumi y Kusida Kikyo. Frente a la gente, Sudoken inmediatamente se enfureció. Pateó la mesa para obligar a Hirata y a los demás a retirarse, luego tomó su mochila y se fue tristemente.